Muy bien, pues vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario de hoy, día 3 de marzo de 2020. Tiene la palabra el señor secretario. Dos actas anteriores, sesión ordinaria del día 12 de diciembre del 2019 y sesión extraordinaria del 26 de febrero del 2020. Comunicaciones y resoluciones. Comunicaciones y resoluciones. La número 131, resolución expediente sancionador. La número 132, allanamiento procedimiento ordinario. La 133, solicitud Isabel María Escobar. La número 134, modificación de crédito. La número 1 del 2020, adhesión al convenio marco de concertación. La 2, nombramiento jefe accidental de la policía. La 3 y la 4, inicio de expediente sancionador. La 5, encomienda recursos contenciosos administrativos. La 6, convocatoria de la Junta de Gobierno. La 7, declaración día de ruto oficial. La 8, encomienda recursos contenciosos. La novena, finalización comisión de servicios. La décima, encomienda recursos contenciosos. La 11, resolución expediente sancionador. La 12, asignación complemento de productividad. La 13, 14 y 15, inicio de expediente sancionador. La 16, allanamiento procedimiento abreviado. La 17, convocatoria de la Junta de Gobierno local. La 18, resolución expediente sancionador. La 19, responsabilidad patrimonial. La 20, escrito de Isidoro Anarte. La 21, inicio de expediente sancionador. La 22, inicio de expediente sancionador. La 23, nombramiento jefe accidental de la policía local. La 24, responsabilidad patrimonial. La 25, autorización. La 26, cambio titular licencia de apertura. La 27, licencia de apertura de establecimiento. La 28, convocatoria de pleno ordinario y urgente. La 29, resolución de expediente sancionador. Y la 20, perdón, la 29, resolución y la 30, convocatoria pleno ordinario. Muy bien, antes de empezar con el orden del día de Junta de Portavoces, creo que hay alguna noción. Por un poco, le digo que hay alguna noción para su debate y su declaración de urgencia previa. El Partido Popular solicita al Ministerio del Interior la elaboración de un proyecto de casa cuartel de la Guardia Civil y Dotación Económica. El Grupo Municipal Socialista plantea una moción referida al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el decreto de escolarización. Y el Grupo Municipal Adelante Nerva plantea una moción para acordar el rechazo al traslado a Nerva de residuos de Zalviva. Muy bien, pues vamos a, en el mismo orden que la ha leído, a votar la urgencia. La primera era la del Partido Popular, que ya se rechazó en Junta de Portavoces porque va el asunto en propuesta de alcaldía. Y también se le dijo que si después no se llevaba a cabo, pues se metería más adelante esa moción. Vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Se rechaza la urgencia? La siguiente, la del PSOE, que es por el tema del decreto de escolarización. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Se aprueba la urgencia? La de Izquierda Unida, sobre el pronunciamiento del Pleno para que no vengan los residuos de Zaldívar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Comenzamos con el… Eso se debatirán al final de la última moción. Vamos a empezar con el punto número 3. Propuesta de alcaldía para la cesión de terrenos para la construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta del siguiente tenor. Visto el escrito presentado en representación de la Guardia Civil por el que interesa terrenos en este municipio con objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Infraestructuras del Estado y proceder a la construcción de un acuartelamiento en esta localidad. Visto que desde el Ayuntamiento de Nerva está interesado en contar con estas infraestructuras en el municipio donde tradicionalmente han existido importantes acuartelamientos de la Guardia Civil. Visto que disponemos de parcelas de terreno catastral, número tal, que se encuentra inmatriculada en el registro de la propiedad a favor del Ayuntamiento de Nerva que posee una superficie total de 21.441 metros cuadrados que incluye en su delimitación los terrenos que van desde el sur por la calle Ventoso colindantes con el antiguo Instituto del Ventoso y el Parque Mirador del Ventoso al oeste con viviendas de la calle Cardenal Cisneros y terrenos de la ED1-PA1 al este con suelos municipales urbanizables y al norte con la calle Miguel de Unamuno. Visto que el uso de los suelos para la construcción de acuartelamiento es conforme al plenamiento vigente. Visto que realizados los proyectos en cuestión se procederá a acordar la segregación y cesión gratuita de los suelos necesarios para la edificación conforme a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 799 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y reglamentos de desarrollo. Se propone al pleno poner a disposición del Estado en ejecución del Plan General de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025 los terrenos sitios en el municipio de Nerva con una superficie total de 21.441 metros cuadrados que incluyen en su delimitación los terrenos que van desde el sur por la calle Ventoso colindante con el antiguo Instituto del Ventoso y el Parque Mirador del Ventoso al oeste con viviendas de la calle Cardenal Cisneros y terrenos de la ED1 al este con suelos municipales urbanizables y al norte con la calle Miguel de Unamuno. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención del representante del Grupo Municipal Adelante Nerva y Quiera Unida. Muy bien, tiene la palabra la… Sí, no, que está comprobando si… Tiene la palabra la concejala de Seguridad Ciudadana. Desde la legislatura pasada el equipo de Gobierno Socialista viene buscando soluciones a las deficientes instalaciones que viene usando el cuerpo de la Guardia Civil en Nerva. Y lo viene haciendo porque entendemos que este cuerpo presta un servicio especial y esencial para garantizar la seguridad de nuestro municipio. En primer lugar, se le hicieron ofrecimientos de distintos edificios municipales porque, según el anterior capitán de la compañía de Barberde del Camino, de la que depende el puesto de Nerva, solo había disponibilidad presupuestaria para la rehabilitación de edificios preexistentes. Así pues, se le ofreció en primer lugar, como ya he dicho, las antiguas instalaciones del consultorio de Nerva, cito, en la calle Antonio Jordén. Posteriormente, una parcela en el Pozo Bebé. También se le ofreció la rehabilitación del antiguo edificio de la Poli, no llegando a buen término ninguna de estas propuestas municipales. Con la llegada de un nuevo capitán a la compañía, se volvieron a retomar, pero con más intensidad, estas negociaciones, dando como resultado la visita de un comandante y una arquitecta del Ministerio del Interior, que se interesaron por una parcela en la zona comprendida entre el Peral y el antiguo instituto, que es la que hoy traemos a pleno para poner a disposición dicha parcela, para que así se pueda construir el nuevo acuartelamiento de Nerva. Se han mantenido contactos con el propio capitán, con el coronel jefe de la comandancia de Huelva, con la subdelegada del Gobierno, y, mientras esto se materializa, estamos en contacto con el Ministerio de Empleo, para que nos permita adecentar el antiguo chalet de la Poli, donde se ubicó el antiguo Centro Nacional de Sindicalistas y, posteriormente, el INEM, para que, de forma provisional, hasta que este proyecto se materialice, sea ocupado por los guardias civiles destinados a Nerva, ya que las instalaciones que tienen actualmente no cumplen todas las medidas que tiene que tener este tipo de dependencias administrativas para un eficaz servicio por parte de la Guardia Civil. La parcela en cuestión está dentro de una finca de mayor extensión, de la cual se van a segregar los metros cuadrados necesarios y, posteriormente, se firmará un convenio con el Instituto Armado para materializar la cesión de sus terrenos en contraposición de un proyecto de construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Nerva. Muy bien. Por adelante, Nerva, ¿va a intervenir? No. ¿El Partido Popular? Sí. De todos los vecinos de Nerva es conocido los problemas que ha venido sufriendo este pueblo en los últimos meses debido a los robos y quema de vehículos, etcétera. Desde el Partido Popular presentamos, anunciamos en redes sociales a principios de enero, concretamente el día 3 de enero, anunciamos que íbamos a presentar una moción solicitando la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil para que se le solicitara al Ministerio dicha construcción. Entendemos que en Nerva hay un problema, hay un grave problema que se ha venido incrementando por la reducción de efectivos de la Policía Local, tanto de efectivos de la Policía Local como a la reducción de efectivos de la Guardia Civil. Concretamente, el problema de la Guardia Civil es que hay una evidente falta de estabilidad en nuestro pueblo. Hemos dicho en varias ocasiones que no se trataba de que vinieran uno o dos más, que no se trata de que vengan un par de Guardia Civiles más y después por la otra puerta se van otros tres, que eso evidentemente no iba a arreglar ningún problema. La Guardia Civil, evidentemente, y todos los vecinos de Nerva lo han podido ver, lo han podido ver, aquí Nerva no se ha convertido, Nerva hace tiempo que dejó de ser un destino atractivo para los miembros del cuerpo, eso es evidente. Y, por lo tanto, para darle estabilidad entendemos que lo primordial debe ser la construcción de la Casa Cuartel. Hoy hemos solicitado una copia del escrito en el cual se ofrecía el solar de Miguel de Unamuno, evidentemente, nos han dicho que ese escrito no existe, que es de palabra, que se le ofreció de palabra, no sé. Pero, la verdad, lo que no entendemos es cómo se queda fuera del Pleno la moción del Partido Popular en la cual se solicita el cuartel. Eso es lo que no entendemos. Y no lo entendemos porque muchos nos tememos que lo que va a pasar es que se va a ceder el terreno. Se va a ceder el terreno, pero el cuartel no se va a hacer. La cesión de terreno es algo. Para salir del paso, decimos, intentamos callar las bocas diciendo que vamos a ceder un terreno, pero de ahí a que se le dote de partida presupuestaria, y de ahí a que se haga, todos sabemos que va mucho, que va muchísimo. De todas formas, vamos a seguir presentando la moción, evidentemente. Vamos a seguir presentando la moción y espero que el proyecto se ponga en marcha lo antes posible. Porque Nerva, evidentemente, necesita la casa cuartel. Gracias. Bueno, el Partido Popular ya nos tiene acostumbrados a su forma de trabajar, que ya, bueno, es mucho que decir. Y siempre de la misma manera, poco y de manera oportunista. De esta forma, cuando fue conocedor de que el equipo de Gobierno traía a pleno esta propuesta, que, por otra parte, es requisito indispensable para realizar el proyecto anteriormente expuesto, metió una moción a última hora para colgarse siempre, como siempre, su medallita, porque ese es un modo operandi, no tiene otro. El que no tiene lo normal, el que no tiene otra intención que la de llegar el último y aparecer el primero. Así que, cada vez que intuye o ve que el equipo de Gobierno está trabajando en alguna materia que beneficie al pueblo, intenta adelantarse, metiendo mociones a última hora. Ahora, es aquí la prueba. Ustedes saben que en este caso se le explicó cuál era y cuál había sido el proceso que hemos explicado anteriormente. Se le dijo que esto era un tema que se venía trabajando desde hace muchísimo tiempo, como se ha explicado en mi exposición. No somos un equipo de Gobierno antidemocrático, como se publicó en vuestras redes sociales. Que el equipo de Gobierno es antidemocrático, que no quiere debatir mociones. Esas son vuestras palabras. Simplemente no podemos consentir que, como ya he dicho usted, desinforme a la opinión pública de Nervo con sus patrañas y con sus fotitos. Puedes preguntarle a todos los mandos de la Guardia Civil que he nombrado en mi exposición, puede usted preguntarle a la subdelegada del Gobierno si es cierto o no es cierto lo que nosotros hemos hecho. Lo que no se puede pretender, repito, es llegar a última hora y ponerse el primero en los sitios. A usted, o a usted en este caso, ya se le está cayendo la careta y los nervenses cada vez están tomando buena nota de ello. Si el cuartel se instala en Nerva, será gracias al trabajo del equipo de Gobierno del Partido Socialista, que tiene por costumbre trabajar y tiene por costumbre intentar que en este pueblo se vivan mejor. ¿Qué es difícil? Pues claro, tenemos los medios que tenemos. Pero no le quepa la menor duda de que seguiremos intentando lo cueste lo que cueste. Siempre trabajando en positivo por nuestro pueblo y por su gente. Porque esa fue la misión que nos recomendó el pueblo en la Junta. Muy muchas gracias. Va a contestar con brevedad. Señora concejala, le he querido entender. Cuando fuimos conocedores de la cesión, el Partido Popular presenta una moción. Le he creído entender eso. Yo no sé si usted tiene problemas con las fechas. Creo que sí. El Pleno se convoca el 27 de febrero. Usted lo sabe igual que yo. Esta es la convocatoria de Pleno. Y el 27 de febrero nosotros nos enteramos de que hay una propuesta de la alcaldía, cesión de terreno para construcción, nuevo acortamiento de guardia civil. Puede ser unos días antes. Unos días antes, que es cuando se hace la Junta de Portavoces. Unos días antes del 27 de febrero. Como le he dicho antes, por eso le he dicho que si tiene problemas con la fecha, confunde los meses o los años, no sé. La moción del Partido Popular se anuncia en redes sociales el día 3 de enero. 3 de enero. Yo creo que con eso queda todo dicho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votar la propuesta de alcaldía. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, el Grupo Popular y la abstención de Adelante Nerva. Siguiente punto del orden del día. Construcción de una casa de guarda para instalación ganadera en la finca Padre Caro Majada Alta, aunque en Nerva todo el mundo la conoce como Los Vallijuelos. Tiene la palabra el señor secretario. Se informa por el secretario que, visto el estado de tramitación del expediente, procede a elevarlo a pleno para su aprobación, si corresponde. Que el acuerdo de aprobación del proyecto de actuación por el pleno se debe publicar en el Boletín Oficial de la provincia y que en el plazo de un año desde dicha publicación el interesado deberá solicitar la licencia urbanística de obras correspondientes. El instamen de la Comisión Informativa de Desarrollo ha sido favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales del Partido Popular y Adelante Nerva Izquierda Unida. Muy bien, esto es una cuestión a Ider. ¿Va a haber intervención? No, pero digo que tiene la palabra la concejala delegada de obra. Bueno, como ya se ha explicado en las comisiones informativas, es un mero trámite para aprobarlo. Y, bueno, como ya ha explicado el señor secretario, luego tienen un año para lo que solicita la licencia. Muy bien, ¿alguna intervención? Pero adelanta Andalucía va a intervenir. Adelante Nerva, perdón. De usted razón. ¿No interviene el Partido Popular? Sí, nosotros nos vamos a abstener porque hemos pedido una documentación esta mañana y seguimos teniendo algunas dudas y, como no se nos acaban de resolver, pues nos vamos a abstener. Muy bien, entiendo que esta debatía. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista. Las abstenciones de Adelante Nerva y el Grupo Popular. Muy bien, siguiente punto de Lorender Díaz. Ratificación, decreto de adhesión al convenio marco de concertación de la Diputación Provincial 2020-2023. Tiene la palabra el señor secretario. Decreto del siguiente tenor. Considerando que el pasado día 12 de diciembre se recibió la Secretaría General de este Ayuntamiento certificado del acuerdo del Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de fecha 4 de diciembre por el que se aprobaba el convenio marco de concertación entre este organismo y aquellas entidades locales que decidan adherirse al mismo para el periodo 2020-2023. Considerando que en el citado acuerdo se establece que este nuevo convenio será el ambicioso instrumento jurídico del que pender toda la estructura descendente de los planes y programas, convenios específicos de concertación y los instrumentos de desarrollo necesarios para dar forma a las relaciones bilaterales entre la Diputación y el resto de entidades locales de la provincia. Considerando que este convenio viene a representar una apuesta de futuro real de las que serán las relaciones entre la Administración municipal y provincial. Considerando que el Ayuntamiento está interesado en acogerse a las anualidades, como se hizo en las anualidades de 2015, 2012, 2015, 2016 y 2019, a los beneficios que se establece en el citado convenio. Acuerda solicitar la adhesión de este Ayuntamiento al convenio marco de concertación de la excelentísima Diputación para el ejercicio 2020-2023. Adquirir el compromiso de cumplir con las obligaciones formales y materiales que se deriven de la firma y el citado convenio, dar traslado a la excelentísima Diputación y ratificar este decreto por el Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre. El dictamen ha sido favorable con la abstención de los grupos del Partido Popular y Adelante Nerva Izquierda Unida. Bien, esto es un puro formalismo, pero si hay alguien que va a intervenir, la portavoz, esto es adherirse como todos los años. Así que yo entiendo que lo podemos pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, el Grupo Popular y la abstención de Adelante Nerva. Siguiente punto del orden del día. Moción conjunta de todos los grupos municipales para solicitar las ayudas y actuaciones necesarias por parte de las diferentes Administraciones públicas públicas con motivo de la inundación en nuestro municipio el pasado año. Los portavoces entiendo que os habéis puesto de acuerdo, que os habéis puesto también de acuerdo cómo lo vais a hacer, la intervención. La va a leer el señor secretario. Se propone la siguiente parte dispositiva en la moción. Reclamar a la Junta de Andalucía el millón de euros que prometió para la reforestación de la zona afectada por el incendio en Nerva en 2018. Continuar la ejecución del proyecto de restauración que se inició en 2018 por parte de la Junta de Andalucía y de los terrenos de diputación. Exigir la ejecución del desvío del arroyo fuera del casco urbano. Que se repueble la zona afectada por el incendio, ya que la falta de cubierta vegetal hace que el agua llegue con mayor virulencia y barro hasta la población. Y demandar que se agilicen las ayudas del Estado del Real Decreto para paliar los daños por situaciones catastróficas y otras ayudas extraordinarias que puedan producirse y mostrar nuestra contrariedad a los requisitos marcados en esta normativa. El dictamen ha sido favorable con unanimidad. De la Comisión Informativa. Muy bien. ¿Hay alguna intervención? Entiendo que esto es el texto que está consensuado. Lo pasamos a votar, o entiendo que es por unanimidad. ¿Por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Pues pasamos al siguiente punto del día. Moción conjunta de los grupos municipales PSOE y adelante Nerva, Izquierda Unida, contra el PIN parental. Tiene la palabra el señor secretario. Se propone en la parte dispositiva instalar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que elimine la puesta en marcha de la censura educativa, ya que es contrario a nuestra Constitución y a la legislación educativa autonómica y estatal vigente. Instalar al Gobierno central a que requiera la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía que considere que la censura educativa es anticonstitucional y, por tanto, adecúe sus actuaciones educativas a la ley vigente básica estatal y a la normativa autonómica. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1, que defiende el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y 27.2 de la Constitución, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBIQ, y formación en igualdad en los centros educativos para la provención de la violencia de género y superar el sexismo. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y como recomienda el Consejo de Europa. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad, independencia del docente, y de apoyo a la libertad de cátedra, para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo, y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el derecho a la educación y su desarrollo recogido en la Constitución, y frenar la posible puesta en marcha de este veto educacional que impide el enriquecimiento en valores transversales. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy bien. ¿Va a tomar la palabra adelante Nerva? Con respecto a esta moción que hemos planteado de manera conjunta el equipo de Gobierno y nuestro Grupo Municipal Adelante Nerva Esquielo Unidad. Pues está claro que, de nuevo, aquí en el Pleno nos hemos obligado a tratar un tema tan peleagudo y tan delicado como es la educación en nuestros hijos. Creo, si mal no recuerdo, que con esta ocasión ya sería la tercera vez que se plantean mociones en contra de actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía, del equipo de Gobierno que hay allí ahora mismo. Me refiero, evidentemente, a PP, Ciudadanos, y vos, sobre todo, a vos en este caso, que particularmente en esta moción en cuanto al PIN parental son los que más están haciendo hincapié en llevarlo a cabo, en instaurarlo en los institutos y en los colegios, porque, aunque ellos precisamente son los que tachan al resto, me refiero a profesorados, me refiero a padres y demás que no lo aprueban, de que nosotros lo que pretendemos es adoctrinar más bien es a la inversa. Ellos están coartando lo que es el derecho a una educación libre, a una formación libre dentro de unos parámetros generales de la sociedad en la actualidad concreta de hoy en día. Y, encima, además, cuestionan también lo que es algo fundamental en el profesorado, que es el derecho de cátedra. Entonces, simplemente y resumiendo, el PIN parental es algo ilegal, totalmente ilegal, porque va en contra de algo tan supremo como es la Constitución española. Y desde que empiece ya en el artículo número uno, que normalmente se trata, o se ha hablado aquí, el artículo 27, pero ya en el artículo uno de la Constitución, lo primero que se recoge son los valores superiores del ordenamiento jurídico. Y hay cuatro, y uno de ellos es la libertad y la igualdad. Entonces, si pasamos de ahí al artículo nueve, al artículo diez, que realmente trata sobre lo que es el libre desarrollo de la personalidad de las personas dentro del ordenamiento político y del orden social, si vamos al artículo 20, que trata sobre la libertad de expresión y de información, y ya nos vamos al artículo 27, realmente hemos visto que hay una larga trayectoria en cuanto a la ilegalidad con la Constitución. Pero si ya nos remitimos también al decreto noventa y siete, barra dos mil quince, del tres de marzo, que trata sobre lo que es la ordenación, el currículum de educación primaria y la comunidad autónoma y la ley orgánica de educación del 2, barra dos mil seis, del tres de mayo, pues vemos que claramente es ilegal. Conclusión, coarta, censura la libertad de educación para, digamos que en este caso, nuestros hijos, y claro, por supuesto, vamos a estar en contra de que no pretendan o de que ellos pretendan precisamente crear el efecto contrario e imponer esa censura de educación y además de ir en contra del profesorado. Nosotros en ningún momento vamos a estar apoyando actuaciones como esta, todo lo contrario. Y si durante el resto de la legislatura, por cada pleno vamos a tener que meter una moción y tratar de nuevo el tema de la educación porque la enseñanza es libre, pues nos veremos, dicho sea de paso, obligados a tener lo que hacer. Por lo tanto, nosotros vamos a estar, defendemos con nuestra moción lo que es la ilegalidad y la contra al PIN parental que planteamos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, creo que es necesario explicar el PIN parental a grandes rasgos por si alguna persona que nos está escuchando tanto aquí en el plenario como por la televisión, sino no van a entender la defensa de esta moción. El PIN parental es una herramienta política que ha usado en la Junta de Andalucía tanto Ciudadanos como Vox como el PP para que los padres permitan a los niños acudir a ciertas actividades, talleres, charlas, etcétera, etcétera. Según el contenido, los padres y las madres pues tendrían la libertad de que sus hijos acudieran o no acudieran. Una vez que ya sabemos qué es el PIN parental, pues el equipo de gobierno muestra totalmente su rechazo por diversos motivos. El primero es desde la parte educativa, vulnera el derecho de cátedra del profesorado como bien ha indicado la compañera. Los profesores tenemos un currículo que va paralelo a una educación transversal y va de la mano. Sería un error volver a los años antiguos donde era contenido, contenido y contenido. La vida nos ha enseñado que el aprendizaje va a la par de muchos valores y los niños tienen que conocer, saber, aprender, aprender y elegir. No se les está imponiendo, se les está enseñando. Por otro lugar, también hay que decir que pone en evidencia el sistema educativo cuando lo que está haciendo es una privatización y la escuela es pública y el contenido, aunque esté marcado dentro de una legalidad, también es público y tienen que conocer la realidad en la que viven. Por otro lado, también quiero decir que ya hay órganos colegiados en los que se da conocimiento de lo que se va a tratar, que son los consejos escolares, y allí se hace una apuesta en común de cómo va a ser la actividad docente. Y el propio consejo escolar, donde tienen representación los padres y las madres, votan y dan su parecer de lo que se va a tratar. Por lo tanto, no se hace nada a lo loco ni se llevan charlas que sean totalmente ilegales y lógicas a lo que es la vida en sí. Y si ya vamos por la parte legal, pues tenemos, como ha dicho también la compañera, una base legislativa desde la Constitución hasta los derechos del niño, hasta derechos humanos, que avalan y nos defienden que impartamos cierto contenido en educación. Con lo cual, no nos van a callar con un PIN parental y no nos van a dejar no ejercer nuestra labor docente porque quieran que no tratemos estos temas. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el portador del Grupo Popular. Con los problemas que hay en este pueblo y que pleno tras pleno nos llevemos más de la mitad del pleno hablando de cuestiones donde el Ayuntamiento de Nerva no tiene competencia ninguna, la verdad es que es preocupante, es preocupante. Con los problemas que hay que arreglar en Nerva. En fin. Bueno, yo le voy a dar una definición de PIN parental. Te ha dado una, yo le voy a dar otra. PIN parental. Problema nuevo que se ha inventado el peso de Andaluz importado de Murcia para seguir hablando de Vox. Esa es la definición que le daría yo. Porque ya vos la has nombrado varias veces ya y ha estado hablando dos o tres minutos, ya vos la has nombrado varias veces. Bueno, el PIN parental, el PIN parental, le voy a leer dos o tres líneas que dice es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicita a las familias autorización adjunta de consentimiento de asistencia a dicha actividad, aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo. esto no es de Murcia, nuestro PP en Murcia ni ha salido Vox a comerse a nadie, no, no, no. Esto ha sido en Extremadura. ¿Y en Extremadura quién gobierna? El PSOE. Esto ha sido el PSOE en Extremadura. El otro día estuvimos en una reunión en la alcaldía estuvimos hablando sobre esto y ustedes me ofrecieron que entrara en esta moción conjunta, casualmente en esta nada más, que eso ya habrá otro día después y seguiremos hablando sobre eso. Pero me ofrecieron que entráramos en esta sabiendo cuál iba a ser mi respuesta, evidentemente, pero me ofrecieron que entrara. Y yo les dije que la patria potestad de los hijos la tienen los padres, evidentemente, como debe ser. Como debe ser. Porque si entramos en el terreno ideológico y a querer implantar ideologías en los niños, estamos entrando en un serio problema. Y estas semanas pues ha habido dos sucesos que me han dado la razón. Dos sucesos bastante graves. Uno ha ocurrido en Asturias. El otro en Sevilla. En Asturias, un profesor de un instituto, lo único que se le ocurre es hacer un test facha a sus alumnos. Esto es un profesor en Asturias. Y le hace una serie de preguntas para intentar detectar si el niño facha o no lo es. Algo descabellado, pero esto pasa. Esto pasa en los centros, claro que pasa. Claro que pasa. ¿Y ustedes creen que no se le pide autorización a los padres? Y el otro día en Sevilla, en un instituto de secundaria, no se le ocurre al que tuviera acceso a la megafonía, no se le ocurre otra cosa que en horario de recreo poner la internacional. Esto es en Sevilla el otro día. ¿Y ustedes todavía ponen en duda que los padres tengan la patria potestad de sus hijos? ¿Que los padres tengan el derecho a decidir dónde, a qué charla puede ir su hijo o a qué charla no puede ir? ¿Todavía a ustedes se les pasa eso por la cabeza? Yo creo que con los ejemplos que he puesto está suficientemente claro por qué los padres tienen la patria potestad, por qué la tienen. Gracias. Muy bien. Un segundo turno. Adelante, Nerva, en brevedad. A ver, voy a tener que recurrir al mismo argumento que empleé cuando aquí se votó la moción contra las actuaciones contra el segundo idioma, la asignatura del segundo idioma, el profesorado de francés y etcétera, etcétera. A ver, Nerva tiene muchos problemas, somos conscientes de ellos, yo soy consciente de ellos personalmente, de hecho, por eso he dado este paso y me he incorporado a la política, porque quiero hacer algo por mi pueblo. Entonces, yo sé los problemas que hay, pero también sé que la enseñanza no es un problema, es una responsabilidad de los padres, porque la enseñanza no empieza solo en los colegios, los colegios, los colegios tienen una gran importancia en este campo, pero la educación empieza en casa. Esa educación, evidentemente, es en casa, es privada, ahí, cada cual va a incorporar en sus hijos los valores que crea oportuno y necesario. Pero cuando ya se sale a un ámbito público, como es una escuela o es un instituto, ahí el alumnado está, vuelvo a repetir, inmerso en un mundo, en una situación, en una realidad social en la que hay que hacerle conocedor, sabedor y participador de ella, porque si no, no se va a crear como persona, no va a llegar a desarrollarse como tal. Y ya, posteriormente, tendrá opción a escoger la alternativa que quiera, la forma de pensar que quiera y lo que quiera es en un futuro. Pero, vuelvo a repetir, no nos confundamos, los problemas que hay en Nerva tendremos que solucionarlos, poco a poco, por una alternativa, por un camino o por otro, pero la educación y la enseñanza que no son problemas, Vox, PP y Ciudadanos son los que han hecho un problema de ellos, porque quieren acaparar eso como herramienta para adoctrinar a nuestros hijos, ellos sí que quieren adoctrinar, porque quieren acotar lo que pueden conocer de la vida. Y yo, personalmente, y como representante de mi grupo municipal, voy a batalla contra eso porque estoy totalmente o estamos totalmente en contra de esa actitud. Por lo tanto, no nos confunda o no pretenda confundir al resto de la población con que no tenemos otra cosa más que hacer que dedicarnos a rechazar el pin parental. Por supuesto que lo vamos a rechazar. Es que en un futuro nos puede crear muchos problemas y nosotros vamos a combatirlo. Gracias. La portavoz del Grupo Socialista. Bueno, después del debate sobre esto del pin parental, ahora vamos a mostrar la realidad de por qué Vox se quitó la camisa en defensa del pin parental. La defensa del pin parental por parte de Vox no es otra que la aprobación de los presupuestos en el Parlamento porque han vendido la educación a la aprobación de unos presupuestos en el Parlamento. Si no logran aprobar el pin parental, Vox se lava las manos respecto a la aprobación de los presupuestos andaluces. Tienen a un partido que les tienen asfixiados tanto al PP andaluz como a Ciudadanos. Por lo tanto, no van a tener que hacer otra cosa que agacharse y decir que sí al pin parental porque si no, no van a aprobar lo que Vox supuestamente han acordado para que los presupuestos salgan adelante. Esa es la realidad del pin parental. Nos han vendido la educación a la aprobación de unos presupuestos. En un principio, el consejero Imbroda salió a la palestra que todo el mundo nos quedamos sorprendidos con sus palabras y decía que no era necesaria la implantación. Pero claro, me imagino, esto es una suposición que le darían un buen tirón de orejas porque sus declaraciones han ido menguando. Está en fase embrionaria, ya veremos, por supuesto, claro, es que si no, no salen los presupuestos y igual se rompe el acuerdo que hay de A3. Ya el señor Marín, el vicepresidente, ha firmado al principio que no se va a aplicar, los presupuestos andaluces aquí no tienen nada que ver, pero claro, ya llegó el tercero, el PP andaluz, empezando por Pablo Casado. Y cito, abrazo con efusividad este asunto, asegurando que forma parte del ideario propio del partido antes de que lo propusiera Santiago Abascal. O sea que, vamos, encima es un logro, antes. como no su consejero de presidencia, Elias Bedodo, decía que estaba a favor de implantar esta medida y que si no era por aquí ya lo ligarían a la ley de educación, que por algún lo hay que meterlo, sí o sí, porque si no, ese pacto de A3 ya se tambalea. Y como no, Vox, Vox se da los golpes de pecho ante esta medida del pin parental. Hombre, que esto tiene que ser así, porque si no ustedes, y cito, no han jugado limpio. Madre mía, el pin parental ligado a los presupuestos y como esto no sea así, aquí todos salen con las manos sucias. Pero seguimos más allá, seguimos bastante más allá. No les importa para nada la comunidad educativa, ni el Consejo Escolar Andaluz, ni los sindicatos, ni los estudiantes, no están a favor del pin parental, porque como usted dice que para decir primero tiene que informarse, por supuesto que tiene que haber autorización a la asistencia, porque si es honorario lectivo están obligados a acudir a clase, pero no al contenido de la actividad. Claro, yo le puedo decir que todas mis actividades complementarias y las de todos los compañeros y compañeras docentes tienen una autorización de asistencia, pero el contenido ya se ha tratado en un consejo escolar y no se nos priva. Y usted tiene una estrategia que me sorprende de que cuando le conviene nos vuelve a traer cosas de fuera de Nerva y cuando no, no le interesan las cosas que suceden fuera de Nerva. No obstante, ante esta avalancha de pin parental de ahora sí, ahora no, presupuestos arriba, presupuestos abajo, menos mal que el PSOE, la oposición, está mostrando una postura firme. Así, la ministra de Educación, Isabel Calá, hace mención a lo que usted dice de Murcia, sí, perdón, Calá, hace usted el apellido Ná, me ha faltado, perdone, hace usted mención a Murcia, claro, y les da una tregua para que rectifiquen la decisión que han tomado y, si no, pues lo llevarán a nivel judicial de una manera más, en un nivel más alto. Nuestra secretaria general, Susana Díaz, evidentemente, muestra su disconformidad con la postura de la ultraderecha y defiende a ultranza la labor de los docentes y de la educación en Andalucía. Y la última intervención que llamó mucho mi atención fue la de Beatriz Rubaño, portavoz de Educación en el poseo de Andalucía en el Parlamento, y cito, el PIN es una censura, va contra la norma y califica a sus impulsores de aprendices de inquisidores, porque esa es la postura que están manteniendo los tres partidos que están en la Junta de Andalucía de la santa Inquisición de hace siglos. Y no vamos a consentir que lo que se ha logrado en 40 años en los cuales ha estado el Partido Socialista luchando por lo social, que ahora de un plumazo tres partidos estén jugando con la educación por unos presupuestos. Muchas gracias. Con brevedad. ¿Vos gobiernan en Extremadura también? No, no. ¿Qué no me han contestado a lo de Fernández Vara? ¿Fernández Vara lo van a denunciar también? Pues Fernández Vara es del PSOE. Lo van a denunciar porque como es de los varones a los malos respetan, ¿no? Fernández Vara también ha hecho una cosa malísima. Allí no gobierna vos, ¿no? O está de acuerdo con vos. Que será minoritario en Extremadura. Yo no sé lo que está haciendo Fernández Vara allí, pero yo no sé si lo van a denunciar. Posiblemente lo denuncien también por lo que está haciendo. A lo mejor puede ser. Bueno, hablando, bueno, retomando otro ejemplo más que le voy a poner sobre lo del PIN parental. Yo le digo, le propongo a los padres que se pongan, que se planteen que a su colegio o a su instituto va a ir a dar una charla a la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Jimeno. Y claro, esta señora evidentemente podría dar una charla perfectamente que estaría dentro de las actividades que propone el colegio. Pues esta señora les puede decir a los niños, les puede decir que la lactancia materna oprime a las mujeres, que los hombres son opresores, violentos y promiscuos, que la igualdad entre hombres y mujeres pasa por la penetración anal por parte de las mujeres. Sí, la han escuchado bien. Eso lo dice la directora del Instituto de las Mujeres. Les puede decir que la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social. Les puede decir que olvidar que en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres se hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres. Les puede decir que entender que los malos tratos que existen en las parejas homosexuales son iguales no ayuda a las personas LGTBI y no ayuda a las mujeres. Les puede decir tras conocer la sentencia de prisión permanente revisable del chicle asesino confeso de Diana Kerr les puede decir que no queremos más presos ni más cárceles. Les puede decir que la heterosexualidad se clava en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Todas estas barbaridades se las puede decir a los niños en los colegios. La directora del Instituto de las Mujeres en una charla que organiza el centro y ustedes le vuelven a decir a los padres que ellos no tienen la patria por estar, que ellos no deciden nada, que es el Estado el que se va a encargar de la educación de los hijos en todos los niveles y para todo lo que quieran hacer. Eso se lo dicen ustedes después a los padres. A ver el cuerpo que se le queda a los padres. Gracias. Muy bien, está suficientemente debatido el punto y vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista Adelante Nerva y la abstención del Grupo Popular. Siguiente punto del orden del día. Moción conjunta de los grupos municipales PSOE y Adelante Nerva Izquierda Unida sobre el 8 de marzo por la igualdad la dignidad de las mujeres andaluzas y el apoyo a la lucha feminista. Tiene la palabra el señor secretario. El dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad Política Social y Conciliación Juventud y Diversidad ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy bien, tiene la palabra que no voy a dejarla en ello. Me da igual, adelante Nerva. Estaba comentando que de manera breve y resumida los puntos recogidos en el cuerpo de lo que es el acuerdo establecido en la moción son los siguientes. Punto uno, apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando las concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres. Punto dos, insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrollar íntegramente la Ley 9 barra 2018 del 8 de octubre de modificación de la Ley 12 barra 2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía en vigor desde el 16 de octubre del 2018 para la puesta en marcha real y efectiva de los derechos de las mujeres en Andalucía. Dentro de este mismo punto poner en marcha un plan especial extraordinario de empleo para disminuir el empleo femenino a fin de facilitar la libertad económica de las mujeres. Punto siguiente, garantizar a través de las políticas activas de empleo y planes de empleo la inserción laboral de las mujeres especialmente las que tienen un matiz o una naturaleza más vulnerable. El siguiente punto, reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas. Siguiente, enarbolar la bandera feminista en el ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de mujeres. Exigir a nuestra comunidad autónoma publicar urgentemente las actuaciones de aplicación de los 100 millones anuales para la mejora estructural en los servicios educativos, sanitarios y sociales de su competencia. Poner en marcha el plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía especialmente con más incidencia en las mujeres de ámbito rural, mujeres jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión. Ampliar la creación y financiación de los centros municipales de información a la mujer garantizando la estabilidad de los recursos estabilizados y la formación de los profesionales. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que esto es algo que aquí en Derba sería muy interesante de poder plantear y de poder realizar ya que no contamos con este centro de información para las mujeres. Y por último, que en nuestra localidad se fijen ratios y costes de personal público, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales por número de habitantes, usuarios y territorios porque son profesionales subcontratadas, eventuales y mal pagadas que no pueden emitir la acreditación de víctimas de violencia de género ya que el artículo 17 de la ley 9.17 de contrato del sector público prohíbe a las contratas de servicio el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Seguimos en el punto 4, cumplir las medidas del pacto de Estado en competencia municipal. En el punto 5, reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, eliminar la publicidad discriminatoria o denigrantes de las mujeres, implantar actividades escolares con valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación, dotación suficiente para ser llevadas a cabo y, por último, que estas medidas tengan un seguimiento. en principio, la intervención de los dos grupos va a intervenir el grupo popular. Antes, he hecho referencia a la reunión en la alcaldía de ese día que se me ofreció lo del PIN parental, sabiendo que lo que íbamos a decir, evidentemente, pero el otro día después llamé a Dolores, a la portadora de Izquierda Unida, la llamé sorprendiéndome algo que me había llamado mucho la atención y le comenté, digo, es raro que se nos ha ofrecido entrar en el PIN parental y no se nos ha ofrecido entrar en la moción del Día de la Mujer. La verdad es que es bastante raro y ella me dijo que sí, que era así, es verdad, lo estuve comentando, me nombró una concejala del PSOE, lo estuve comentando, a Lozano se le ha ofrecido esto pero no se le ha ofrecido la otra moción. La verdad es que yo sigo sorprendido igual, sigo sorprendido de que de que aquí se hagan mociones conjuntas y de que no se cuente con el Partido Popular. Hombre, yo sé cuál es la respuesta, evidentemente, no hace falta ser muy listo para saber cuál es la respuesta pero es una lástima, la verdad. Es una lástima que al final el equipo de gobierno pues esté demostrando conforme pasa el tiempo esté demostrando un talante cada vez más negativo y cada vez menos participativo con los otros grupos del ayuntamiento. Y en este aspecto pues incluso muchas veces llegó a pensar que vamos a echar de menos a los anteriores portavoces del PSOE porque por lo menos eran capaces de sentarse a hablar las cosas vamos a debatir vamos a quitar este párrafo vamos a poner este pero es que aquí ya hemos llegado a un extremo que el único objetivo es dejar fuera el PP como sea. Ese es el único objetivo y es que ya ni se nos ofrece ya entrar en las mociones ya es que ni se nos ofrece siquiera por eso digo de que vamos de mal en peor y es una lástima pero es así venga gracias Sí una breve intervención más que nada por alusión a mi persona es cierto que tuve una llamada de 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 Bueno en cuanto a preguntarme por lo de la moción estuvimos comentando el tema pero claro realmente el motivo de la llamada no solamente fue eso sino fue que en un momento dado yo le planteé que bueno nunca es tarde si realmente él quiere participar porque si él ese día no estaba y no pudo participar de ella porque no estaba nunca es tarde vuelvo a repetir y yo se lo dije igualmente por teléfono entonces él aprovechó el momento y me dijo sí pero yo quisiera retocar algunas cosas le pregunté cuáles y la verdad es que le dije rotundamente no eso no se toca eso no se elimina de la moción porque de hecho era una cuestión tan clave tan clave tan precisa tan importante como era el tema de del tratamiento o lo que es la intervención de los de los embarazos en las mujeres de manera igualitaria para todas para todo tipo de mujeres según cada caso y bueno pues partiendo de esa premisa pues ya digo bueno pues no participar en ella entonces quiero dejar claro que a la hora de sentarse a elaborar algo tan solemne como es una celebración por el día de la mujer de la mujer trabajadora o de la mujer en general ya como esto o el día de la violencia de género o la celebración que hay en contra de la violencia de género o cualquier otro tema como este nosotros siempre somos partidarios de trabajar en común porque trabajamos por el bien en este caso de la mujer en otro caso de 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 la de por ejemplo alumnado de niños o lo que sea entonces siempre estamos siempre estamos con la mano tendía a poder elaborar un documento de manera común para resaltar la solemnidad del hecho en sí pero claro hay que tener en cuenta que no se puede pretender hacer un modelo o un documento donde se recoja o se pretenda dar forma solo a lo que parece bien y a lo que y lo que no me parece bien lo pretendo de quitar entonces quiero dejar claro que la conversación fue así de esta manera y que yo le invité a que participara no quiso no le pareció bien pues nada ahí quedó la invitación y ya está bueno en primer lugar me sorprendo un poco de que de que el partido popular llame a una a una portavoz y que yo sea tenga dependencia ni llamó a la portavoz ni ni a mi a mi persona tampoco me me llamara hubiera mostrado por supuesto dispuesto como si ahora mismo tenemos que parar si quiere usted puede firmar ¿está usted dispuesto o ustedes está dispuestos a firmar o ya le habéis dicho a la portavoz ya os habéis llamado habéis dicho bueno que no ¿no? en fin más de lo mismo tampoco pero bueno yo sí voy a justificar por qué el partido socialista presenta esta esta moción el el 8 de marzo queremos volver a hacernos eco del lema que desde Naciones Unidas se emite para la conmemoración de este día soy de la generación y guardada por los derechos de las mujeres con esta moción queremos reivindicar una vez más la situación de la mujer en nuestra tierra el ataque y la involución que están sufriendo por parte de la administración andaluza las mujeres están siendo objetos desde las asociaciones de mujeres que se han visto recortados sus derechos en las convocatorias del Instituto Andaluz de la Mujer hasta las movilizaciones en educación que se celebrarán mañana pasando por los continuos recortes en el ámbito sanitario listas de espera de dependencia cierre de comedores escolares falta de medios en los colegios cierre de unidades en los colegios rurales retraso de más de un año en las pensiones no contributivas el retraso de más de un año en las rentas mínimas de inserción social la eliminación del programa cualifica para la inserción laboral de las víctimas de violencia de género la puesta en marcha del teléfono de violencia intrafamiliar todo esto afecta a las mujeres de nuestro pueblo ¿vale? de nuestro pueblo no hay que irse más lejos otro dato más la brecha salarial es mayor en Andalucía que en España aquí tienen ustedes los datos desde hace un año el paro femenino es mayor en Andalucía también con un considerable aumento en este último año ante estos ante estos hechos pedimos la visibilización de la mujer en todos los ámbitos sociales en el espacio público y desde el espacio público ese es nuestro compromiso esos son nuestros motivos muchas gracias va a intervenir con brevedad a la portavoz de Izquierda Unida le comenté que ese párrafo evidentemente que hacía alusión al aborto menores de edad niñas de 16 a 18 años que evidentemente era una locura y que ese párrafo nosotros que no lo podíamos entender porque no es lógico que una niña con 16 años sin permiso del padre sin consultarlo siquiera con el padre pueda ir a abortar lo considero una locura y es lo que le dije a partir de ahí nos sentamos y hablamos pero siempre y cuando haya evidentemente haya intención de hablar y otra vez se ha hecho y se ha llegado a acuerdo otra vez se ha hecho muy bien pues ya está suficientemente debatida la moción vamos a pasar a votarla votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y adelante nerva y la abstención del grupo popular siguiente moción moción del grupo PSOE para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía tiene la palabra el señor secretario moción del grupo municipal socialista para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía la parte dispositiva de la moción dice se propone que el excelentísimo ayuntamiento enero manifestar su rechazo ante la forma y el fondo en el que se han resuelto las tres líneas de la convocatoria de subvenciones convocadas por resolución de 11 de abril de 2019 y resueltas en diciembre del 2019 del Instituto Andaluz de la Mujer y apoyar cuantas actuaciones sean propuestas por las asociaciones y federaciones de mujeres y las organizaciones sin ánimo de lucro en defensa de los intereses generales de las mujeres andaluzas instar al Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía a estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejarse en efecto las tres resoluciones definitivas de 27 de diciembre dictadas por el Instituto Andaluz de la Mujer en las convocatorias de proyectos que fomenten la participación social de mujeres y la promoción de la igualdad de género programas que fomenten la erradicación de la violencia de género y proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los gastos ocasionados por las organizaciones a las que se notificó resolución provisional de 28 de octubre del 19 y 25 de octubre del 19 ya que el plazo de ejecución finalizaba inicialmente el 31 de diciembre del 19 y muchas de las mismas ya habían gestionado parte de los proyectos a financiar convocar al Consejo de Participación de Mujeres y darle traslado de los expedientes administrativos de las tres convocatorias garantizar a través de la financiación y de los instrumentos administrativos oportunos que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres convocatorias en cuestión y subsidiariamente que se garantice una línea de financiación excepcional y extraordinaria que complemente los proyectos de las tres líneas de subvenciones de subvenciones de subvenciones perdón mantengan los proyectos que llevan años ejecutándose y se cubren las necesidades sociales de las mujeres andaluzas el dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes del grupo municipal del Partido Popular Muy bien tiene la palabra la concejala del área de igualdad de políticas sociales Este equipo de gobierno ve necesario traer a este plenario esta moción por los siguientes hechos que pasamos a detallar El Instituto Andaluz de la Mujer ha financiado en 2019 mediante resolución definitiva tan solo 76 proyectos en toda Andalucía Pese a que 317 de ellos llegaron a tener una resolución provisional por lo que ha excluido a 241 entidades a las que había notificado que serían beneficiarias en resolución provisional El resultado de este desatino de lo provisional las asociaciones se endeudan para ejecutar sus proyectos en fecha y forma de acuerdo a la ley y en diciembre La resolución definitiva lo reduce a 76 ¿Qué hacen las que se quedan fuera? 241 ¿Cómo hacen frente a los costes de la ejecución de sus programas y proyectos preaprobados? ¿Qué persigue el Gobierno de la Junta con esta forma de actuar? Sigo con los hechos En la línea de igualdad de género se ha dejado fuera la provincia de Córdoba sin ningún proyecto En la línea para la erradicación de la violencia de género se ha dejado fuera a Almería y a Huelva sin ningún proyecto en esta línea ¿Cuál ha sido el siguiente paso por parte de las asociaciones? Reclamar Han llegado 235 reclamaciones al Instituto Andaluz de la Mujer El Grupo Socialista pidió la comparecencia en el Parlamento de la consejera para que diera explicaciones y aludió a un informe de intervención y poco más Por lo que respecta a la provincia de Huelva se deja sin financiación a más del 90% de los proyectos para la igualdad contra la violencia de género y para la atención a las mujeres en riesgo de exclusión social Solo se van a subvencionar tres de los 32 proyectos presentados dejando a cero euros el destinado precisamente a los proyectos contra la violencia de género El pasado 27 de febrero se consuma toda la deriva que ha dejado a los 241 proyectos sin subvención resolviendo en base al anteriormente citado informe de intervención y unificando todas las reclamaciones su desestimación por motivos técnicos Yo no voy a entrar en quién tiene razón o quién no la tiene no voy a debatir si sobre el informe de intervención se atiene o no a derechos no me corresponde a nosotros no nos corresponde solo dirimirá un juez porque evidentemente las asociaciones que no todas no por falta de medios interpondrán por vía judicial los recursos Me remito simplemente a los hechos nuevamente 241 proyectos sin subvención 235 reclamaciones desestimadas de un plumazo y Huelva y Huelva Huelva que la consejera es de Huelva que no se nos olvide sin proyecto alguno para la erradicación de la violencia de género Es por eso que desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo a todas las acciones de las asociaciones que quieran acometer en defensa de sus derechos instar a la administración competente para que rectifique y atienda las necesidades de estas asociaciones a las que ha dejado totalmente desamparada Muchas gracias Muy bien tiene la palabra delante Nerva Como bien ha dicho en este caso Sonia es curioso y llama la atención que precisamente flaquee de nuevo lo que es el tema de la mujer lo que es el trato hacia la mujer y todo lo relacionado con la promoción de igualdad la erradicación de la violencia de género la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y precisamente estas subvenciones que son necesarias para poder combatir estas situaciones arranque la problemática desde la consejería de igualdad es curioso donde precisamente tendrían que trabajar mucho más por que estas subvenciones fueran de mucha más con mucha dotación con mucha más dotación presupuestaria y además de mucha más amplitud en cuanto a llegar al tejido asociativo porque al fin y al cabo con esta actuación desde el Instituto Andaluz de la Mujer lo único que se ha conseguido es o se va a conseguir que afecte el tejido asociativo que defiende los derechos de las mujeres porque en estas resoluciones definitivas lo que está yendo realmente es en contra de ella están realmente en el fondo castigando lo que es el feminismo y para colmo de colmo pues carecen de validez porque realmente no han cumplido con los criterios establecidos en las bases de las convocatorias y eso administrativamente no es de buen cumplimiento entonces yo veo bien que las asociaciones que en su momento recibieron esas notificaciones provisionales hayan tomado cartas en el asunto y hayan actuado denunciando y aportando recursos que me supongo yo que serán recursos contencios administrativos contra la actuación del Instituto Andaluz de la Mujer porque realmente les ha perjudicado muchísimo muchísimo a nivel económico y a nivel del propósito que defienden ella y ya no solamente las asociaciones las federaciones sino lo que son también lo que son organismos sin ánimos de lucro entonces lo importante aquí dicho sea de paso pues que en Huelva repito lo que ha dicho también Sonia es curioso que no haya habido ningún proyecto dentro del programa contra la erradicación de la violencia de género recalcar igualmente que de 317 proyectos solamente hayan salido para adelante 76 y en qué condiciones y que igualmente desde adelante Andalucía pues también planteó lo que era una solicitud presentó una solicitud de comparecencia parlamentaria para tratar este tema porque evidentemente era chirriante al máximo así que nada decir igualmente a las asociaciones que hay que seguir luchando porque la mujer necesita atención y hay que tratar los problemas que conllevan en este caso que arrastran en este caso lo que es la igualdad de género o la violencia de género y la mujer en situación de exclusión social entonces animar a que sigan trabajando y yo insto igualmente a que se tomen decisiones oportunas que haga si no hay una retoración de lo que son estas resoluciones en firme que creo que será imposible pienso yo desde mi desconocimiento pero sí que se trate de paliar el daño que han sufrido porque es que son proyectos que se venían repitiendo año tras año y que ellos las asociaciones han cumplido con los parámetros que estaban marcas en las bases de convocatoria entonces veo bien que haya una actuación complementaria y extraordinaria para paliar los daños y que reviertan en mejorar la situación de estas asociaciones que habrá alguna que ella que otra que realmente se van a encontrar estranguladas económicamente gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular me ha llamado la atención que la concejala del PSOE diga que no va a entrar en quien tiene la culpa de esto me ha llamado la atención evidentemente porque usted sabe quien tiene la culpa eso está claro usted sabe quien tiene la culpa por eso no le interesa entrar esto ha ocurrido así porque se han cumplido las bases reguladoras que dejó preparadas el PSOE en 2016 con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y lo que ha hecho la intervención pues evidentemente es acogerse a esas bases a las bases reguladoras porque ustedes mismos dicen en la moción que se hace en concurrencia competitiva y yo creo que usted sabrá lo que significa eso yo creo que usted lo sabe exactamente pues por eso por eso hay 240 asociaciones que se han quedado fuera por eso por las bases reguladoras que dejó el PSOE hechas en 2016 pero además de esto además de esto hay otra cosa que me llama mucho la atención que eso lo dice usted que representa a un partido que entre 2016 y 2018 dejó en el cajón 75 de cada 100 euros que tienen que haber servido para la protección y la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género 75 de cada 100 euros que se quedaron sin gastar 75 de cada 100 euros que no se gastaron para proteger a las mujeres y ahora usted usted viene ahora con eso usted es muy fuerte es muy fuerte pero además de eso le voy a decir otra cosa más la Consejería de Igualdad a través de la Dirección General de Violencia de Género Igualdad de Trato y Diversidad ha anunciado nuevas ayudas de 650.000 euros destinadas a subvenciones para asociaciones y entidades con proyectos para la erradicación de la violencia machista se trata de la convocatoria este mes de enero de dos líneas de subvenciones con una dotación presupuestaria de 500.000 euros y otra de 150.000 euros el Gobierno andaluz refuerza así su compromiso con más de 240 asociaciones de mujeres que venían siendo beneficiarias de subvenciones un tejido asociativo imprescindible que lucha por las mujeres en Andalucía con esta medida se les ofrece la seguridad jurídica y los recursos necesarios para atender los fines para los que fueron creados de modo que la ayuda llegue a donde es necesario yo creo que con esto queda todo claro gracias una segunda intervención con brevedad ¿por qué se escuda a la señora consejera en ese informe de intervención? ¿por qué no contestó en su comparecencia a la pregunta de nuestra portavoz sobre quién trae a esa interventor o interventora la pone resuelve y se la lleva eso no fue capaz la consejera de contestarlo pero te voy a dar más datos sobre el desestimiento de las 235 reclamaciones el cacareado informe de la intervención alude a que no cabe el prorrateo porque contradice la fase de la convocatoria pero en ningún caso existe ese prorrateo lo que hay es una ponderación que determina en el orden de prelación atendiendo a los principios de objetividad equidad y eficiencia en la distribución del presupuesto público de prorrateo nada pero repito que ya lo decidirá un juez otro argumento aún más hiriente tiene que ver con el de no cumplimiento de los objetivos esto no lo digo yo lo dice la resolución del 27 de febrero no guarda relación con el objetivo y finalidad pretendida con la subvención porque usted lo dice vamos porque usted lo dice aquí tiene a la señora consejera su consejera se lava las manos y nos promete unas nuevas bases mejores y más bonitas que no que no comentan esos errores tan graves y lo va a hacer lo antes posible hoy estamos a 3 del 3 del 2020 para que después diga que no sé la fecha pero los hechos son los que son se ha dejado 241 proyectos sin financiación la provincia de Huelva sin ninguno en la línea contra la erradicación de la violencia de género y les ha dado igual aún teniendo razón que no la tienen les ha merecido más la pena al cargarse el tejido asociativo que llevas años trabajando contra la violencia de género por un tecnicismo y aquí lo tenéis y en base a un criterio subjetivo que tacha a todas las asociaciones de inútiles que pues queda muy claro quiénes son los inútiles y pongo palabras y estoy aquí sentada y en muchas palabras de aquí he dicho es del consejo de asociaciones de mujeres de Nerva muchas gracias adelante yo no sé si usted me escucha yo creo que no me escucha yo creo que no me escucha es que no sé si repetírselo otra vez pues que yo creo que no me ha escuchado nada de lo que le he dicho creo que no me ha escuchado traía preparada la otra hoja y hay que sortarle y ya está aunque me diga que se le va a dar dinero hay que sortar lo que me traía al lado y ya está yo creo que no me ha escuchado es que por eso digo es que me extraña es que después de escucharla otra vez es que me da la impresión esa que trae como traía la escrita pues había que leerla y ya está pues es que la impresión que me llevo pero es que a mí me da la sensación de que no me ha escuchado nada absolutamente nada y por lo tanto le ruego que otra vez por favor que ponga atención a lo que decimos los demás porque si no esto es imposible muy bien vamos a votar que está suficientemente debatido votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y adelante nerva y la abstención del grupo popular siguiente moción moción del grupo municipal del PSOE relativa a la supresión y vaciado de competencia de las oficinas liquidadoras de la agencia tributaria de Andalucía tiene la palabra el señor secretario la parte dispositiva de la moción dice el ayuntamiento de enero muestra su rechazo a la propuesta del gobierno de la junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras de Andalucía instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la junta de Andalucía para que el organismo competente dependiente de su consejería firme un nuevo convenio con los registradores de la propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 oficinas liquidadoras de Andalucía con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio manteniendo todos los puestos de trabajo que tenían instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía para que el organismo competente dependiente de su consejería mantenga el acuerdo con los registros de la propiedad para seguir prestando en las oficinas liquidadoras el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y dar traslado de los anteriores acuerdos a la consejería de Hacienda, Industria y Energía de la junta al Parlamento y a la FAN el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con la atención de los representantes del grupo del Partido Popular Muy bien, muchas gracias tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Bueno, pues comienza este año y el convenio que la Junta de Andalucía tiene con los registradores de la propiedad no se renueva y con esta decisión de 91 oficinas que tenemos en Andalucía 67 se decide cerrar de las que se decide cerrar pues Aracena Valverde La Palma ya no están ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento? pues que tienen que ir a Allamonte las personas todas las personas que iban a Aracena y Valverde y la de La Palma la gente tiene que ir a Allamonte ¿por qué traemos esto aquí? por dos motivos un principal motivo es que los servicios públicos ya no se pueden ofrecer y la actividad que se tiene en los pueblos disminuye con lo cual el usuario se tiene que desplazar tiene que pagar el medio de transporte si no tiene coche y si se lo resuelven a la primera estupendo pero si no se lo resuelven a la primera otra vez va a tener que ir a arreglar sus papeles como se suele decir coloquialmente le va a costar más el collar que el perro y por otro lado es el alejamiento de la administración al ciudadano el ciudadano se ve totalmente desolado cuando nosotros podríamos tener aquí la parte pública y no tener que ir a otros lugares con lo cual va en detrimento de todo lo que de los que vivimos en pueblos ¿qué solicitamos? esta medida ya se ha llevado a cabo desgraciadamente pero sí invitamos a que se recapacite y alcaldesas como tenemos aquí cerca como Sira que ha demandado una reunión con la delegada que por lo menos se le brinde a esa alcaldesa y a todos los municipios en los que se ha visto afectado por esta decisión y se recapacite sobre esta situación porque el usuario es al final el más perjudicado muchas gracias muy bien tiene la palabra del antenero pues sí con respecto a esta moción igualmente reiterar lo que la portavoz del equipo de gobierno del grupo municipal PSOE acaba de comentar que el final de la reforma del convenio pues lo que representa es un perjuicio para la ciudadanía los derechos públicos se ven mermados y al fin y al cabo pues no nos hemos dado cuenta de otra parte también y es que existen personas que están trabajando en esas oficinas y que igualmente van a verse perjudicadas no sabemos cuáles serán las características del empleo que de la situación laboral cuál es si podrán ser despedidas si podrán si serán trasladadas pero al fin y al cabo esas personas su estabilidad su ámbito familiar pues va a ser totalmente alterado por lo tanto quisiera recalcar que no solamente hay que resaltar el perjuicio hacia el ciudadano sino también hacia esos trabajadores de las oficinas liquidadoras que van a ser perjudicados por parte de Adelante Nerve Izquierda Unida pues igualmente nos queremos sumar a esa concienciación o a esa llamada de atención de retomar este tema y tratarlo de otra forma porque creo que sería conveniente para todos gracias Muy bien el portador del Grupo Popular Sí a la concejala del PSOE yo le pediría que cuando que le hombre que le diga al partido que le mande la información actualizada porque esa la información que le han dado está basada en las mentiras del PSOE de hace dos o tres meses y eso de verdad no está actualizado no está absolutamente actualizado usted ha dicho que no se renueva el convenio si el convenio está renovado claro que está renovado por eso es que es una es que son cosas que no tienen sentido que cierran 67 oficinas no mire usted no se ha cerrado ninguna oficina ni se va a despedir a nadie como ha dicho el portador de Izquierda Unida ni se va a despedir a nadie ni se cierra ninguna oficina y los ciudadanos que vayan a la oficina van a seguir van a poder seguir haciendo los mismos trámites que han hecho hasta ahora los mismos trámites exactamente los mismos se les va a prestar la misma atención que le han prestado hasta ahora los mismos el problema de cuando se miente tanto pues que la información llega asesgada a los grupos de los pueblos y es lo que les ha pasado a ustedes que os han dado la información como a algunos les ha parecido ni se puede salir diciendo que han cerrado yo no sé cuántas oficinas cuando es todo falso después de seis meses hablando con los registradores pues se ha llegado a un acuerdo y se ha actualizado el convenio que cumplía a finales de 2019 y se ha hecho un nuevo acuerdo después de seis meses de diálogo y los registradores están de acuerdo en eso están perfectamente de acuerdo y a los ciudadanos se les van a prestar los mismos servicios los mismos los únicos cambios que hay son trámites internos entre las oficinas eso es lo único cambio que hay pero el ciudadano no se ve afectado en nada en nada por lo tanto otra vez infórmense bien ya que presentan la moción que le mandan desde Huelva ya que la presentan pues por lo menos infórmense de lo que de la información que tienen que decir pero no porque es que al final la sensación y la impresión que le damos a los vecinos la verdad que es muy triste es muy triste una segunda intervención ¿verdad? bueno en primer lugar decirle que estoy informada porque leo la prensa diariamente y no soy un monigote de nadie o sea que sé el del que estoy hablando y ya que hablábamos de mentiras usted me está recordando a sus colegas del PP de Ayamonte cuando en un pleno el PSOE le preguntó sobre la oficina registradora y le preguntaron mi grupo en Ayamonte que qué pasaba con la oficina registradora y decían que no y le voy a decir lo que decían que era una cortina de humo y que no marearan a la población ¿y sabe lo que sucedió? esa cortina de humo esa desinformación que tenemos la gente del PSOE al día siguiente era un cartel en la puerta de la oficina diciendo que se trasladaran le voy a citar a dónde a la gerencia provincial pues anda que desinformación tengo madre mía en un cartel ¿vale? el diputado territorial Ezequiel ha pedido explicaciones con las cuales todavía estaban esperando porque eso es una realidad y ahora lo que usted dice que estamos tan mal informados de que no, no se va a cerrar no las oficinas son en este momento oficinas buzón para decirle claro le voy a decir el nombre exacto oficinas buzón donde presentan la documentación pero no se hace ningún tipo de trámite pero nada más entonces claro están abiertas como oficina buzón pero no para hacer absolutamente ninguna gestión más que desinformada estamos señor Lozano y finalmente también le voy a decir dos cosas más el consejero mintió porque dijo esto sucede señores porque a menos impuestos pues menos oficinas pero si es que no ha bajado ningún impuesto no ha desaparecido ningún impuesto entonces dijo una mentira pero estamos muy desinformados pero usted que usted y su partido que son amantes de la hemeroteca puede tirar de ella y le voy a hacer otra matización más ya que nos acusa de desinformados mentirosos liantes un gran etcétera dos cosas le voy a decir la primera el presidente de la junta en navidad fue en fina sola y defendía a ultranza el municipalismo dándose golpes de pecho y el día uno nos da la bienvenida del año con el cierre de estas oficinas liquidadoras vaya defensa del municipalismo vaya recibimiento del año 2020 pero que bien quedó en encinasola con ese discurso navideño y segunda cosa y segunda cosa la junta de andalucía no 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 me he equivocado si vale vale bueno lo que usted diga me he equivocado vale vale sería si no es uno es otro me da igual si son todos iguales y segundo es ilógico que la junta de andalucía atienda el 50% de los onubenses las oficinas liquidadoras al resto la junta de andalucía en estos papeles y en estas gestiones tiene un montón de expedientes sin resolver mientras que estas oficinas registradoras van al día con lo cual creo que es de pensar de pensar lo que han hecho y finalmente quiero decirle que si preocupan los trabajadores claro que preocupan porque son 400 personas las que viven de las oficinas liquidadoras y no creo que en esas oficinas buzón dé cabida a 400 personas trabajando y creo que no es de recibo que una vez más el usuario se vea afectado por una medida nada nada social y preocupante para todas las personas que no vivimos en las ciudades muchas gracias una segunda intervención adelante adelante Nerva no interviene vale es que no no había entendido con mucha brevedad el primero no fue en Cinasola señora concejala fue en cumbre del medio el pueblecito más pequeño de Andalucía y que lo tenemos aquí en la provincia de Huelva no fue en Cinasola segundo segundo le vuelvo a recordar que no solo no se va a cerrar ninguna oficina sino que a los ciudadanos se les va a facilitar los mismos trámites que han estado haciendo hasta ahora los mismos información asistencia tributaria presentación de documentos pago de impuestos etcétera todo exactamente igual que han estado haciendo hasta ahora todo y ser de personas que han ido a tramitar sus documentos y se lo han tramitado igual exactamente igual que hasta ahora el problema es que ustedes aquí intentaron coger un filón hace dos o tres meses y empezaron con las mentiras que cerraban las oficinas que cerraban las oficinas y el problema ahora es que les van a decir a los vecinos que vayan que vayan a estas oficinas y se encuentren que pueden hacer lo mismo que hacían antes yo no sé lo que les van a decir pero vamos cuando les pregunte a ustedes no decían que iban a cerrar las oficinas yo no sé lo que les van a decir y los impuestos hombre claro que han bajado que han bajado y bastante que han bajado y bastante y en muchas facetas ya nos alegramos bastante nos alegramos bastante de estar en Andalucía no como antes no como antes que antes para todo para todo por ejemplo cuando había que cuando llegaba el famoso impuesto de sucesión y donaciones había muchas personas que les entraba hasta miedo les entraba hasta miedo de tener que heredar a muchos les entraba hasta miedo y ya hoy hoy por lo menos hoy por lo menos no hay que pagar dos veces lo que pagaron nuestros padres en vida por ejemplo bien haya tranquilidad aunque hay veces que es difícil mantenerlo pero vamos con esas cosas que seguir está suficientemente debatido le ha pasado el turno pero si es con mucha brevedad simplemente era aclarar una cosa porque claro si aquí José Antonio comenta que los servicios se van a seguir dando y que las oficinas van a estar abiertas una oficina físicamente puede estar abierta pero no ofrece servicios en este caso eso es lo que se ha hecho con la reforma de este convenio las oficinas no presentan las mismas competencias las personas que estaban ya no están entonces a ver lo único que quiero dejar claro es que no es lo mismo cerrar una oficina a cal y canto la puerta que decir está abierta pero no hay quien atienda las necesidades de los ciudadanos cuando acuden ahí a resolver cierta ciertos trámites burocráticos o administrativos simplemente era eso lo que quería decir el punto está suficientemente debatido votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y adelante Nerva y la abstención del grupo popular siguiente moción moción del grupo municipal del PP sobre bolsa de empleo rotatoria tiene la palabra el señor secretario moción que propone la creación de una bolsa de empleo rotatoria municipal por categorías profesionales y que sustituya al actual modelo que sea pública transparente e imparcial basada en criterios económicos y sociales objetivos que establezcan un reparto transparente del empleo público y que dé prioridad a las familias con mayores dificultades económicas y en riesgo de exclusión social estableciendo unas normas de baremación ajustadas al perfil de cada puesto tanto para peones como para técnicos en las que se indiquen los requisitos mínimos para cada uno de ellos y así los aspirantes poder presentar sus méritos para que se les otore una posición dentro de la bolsa sirviéndole de orientación hacia sus perspectivas futuras garantizando la rotación de puestos convocar a los representantes de los diferentes grupos y agentes durante el mes de marzo para establecer la normativa que regirá la bolsa de empleo público de este ayuntamiento en la que se estipulen la duración de la bolsa y de los contratos baremos y criterios de ámbito social para elaborar el orden de la bolsa nombramiento de una comisión de vigilancia y control y todos aquellos que garanticen el buen funcionamiento y la objetividad de dicha bolsa de empleo que deberán ser presentadas para su votación en el próximo pleno ordinario y la web municipal las listas de las diferentes categorías que oferte el ayuntamiento de Nerva para que puedan ser consultadas en cualquier momento exigir al equipo de gobierno un compromiso de respetar dichas listas públicas y su normativa cada vez que sea necesario realizar una contratación de personal poner en conocimiento el resultado del actual acuerdo al conjunto de la población a través de los medios de comunicación municipales así como a todas las asociaciones y colectivos de nuestra localidad el instamen ha sido favorable con la abstención de los representantes del grupo municipal socialista muy bien muchas gracias tiene la palabra el portador del grupo popular para el partido popular de Nerva siempre ha sido un orgullo ser el primer partido político de este ayuntamiento que comenzó a hablar de la bolsa de empleo rotatorio para todas las categorías profesionales para todas en 2013 fuimos los primeros que presentamos una moción en este ayuntamiento solicitando la bolsa de empleo rotatorio ya han pasado siete años y por desgracia seguimos igual siempre hemos criticado la forma de contratar del equipo de gobierno socialista un equipo de gobierno socialista que entiende las contrataciones no como un derecho de los desempleados nervenses a tener un puesto de trabajo digno sino como una forma de ganar votos en una ocasión un compañero mío dijo que había tres tipos de nervenses y posiblemente sea así nervenses de primera los más allegados al partido socialista los que tenían carnet y eran más allegados al PSOE después estaban los de segunda que aunque también era simpatizante y o tenían el carnet no tenían tanta relación y después estaban el resto aquí se han cuidado aquí se han cuidado mucho a los nervenses de primera y a los de segunda pero el resto se ha quedado completamente olvidado del resto nos hemos acordado algunas veces cuando llegaban las elecciones y se le daban los 15 días de rigor para ver si lo convencíamos para que echara la papeleta del partido socialista esa es la una esa ha sido la forma de contratar del PSOE en Nerva durante muchos años y todos los nervenses lo saben absolutamente todos aquí se ha estado funcionando con una mesa de contratación durante varios años una mesa de contratación que todos sabíamos que no funcionaba evidentemente no funcionaba porque te pueden engañar una vez una vez dos veces pero la tercera evidentemente no te dejas engañar una mesa de contratación que siempre servía para que entraran casualmente los que quería el equipo de gobierno de turno una mesa de contratación donde muchas veces en la calle la gente decía y no se equivocaban quien era el que iba a entrar en ese puesto y casualmente siempre acertaban una mesa de contratación donde ya por última los partidos políticos evidentemente decidimos no ir porque era una evidente paripé una evidente paripé para beneficiar para beneficiar siempre a los mismos por lo tanto desde el Partido Popular no nos vamos a cansar de exigir la bolsa de empleo rotatoria no nos vamos a cansar de exigirla porque entendemos que es la única solución para que el empleo en Nerva sea de verdad un derecho de todos los nervenses un derecho de todos no un privilegio de aquellos que son simpatizantes del Partido Socialista o de aquellos que tienen el carnet en el bolsillo o de aquellos que han aceptado ir en una lista y casualmente pues se le encuentra empleo en muy breve espacio de tiempo ya está bien ya está bien de que muchos desempleados de este pueblo estén marginados año tras año ya está bien de que aquellos que no simpatizan con el PSOE se les trate con la punta del pie ya está bien de que aquí haya privilegios para unos pocos y a otros muchos se les está olvidando ya está bien de que a muchas personas se les esté obligando se les esté obligando a quedarse recluidos prácticamente porque en su casa porque desgraciadamente no tienen ni derecho ni a trabajar siquiera ya está bien de que haya nervenses de primera y de segunda porque los de segunda también tienen derecho también tienen derecho a comer y también tienen derecho a trabajar mientras no haya una bolsa empleo rotatoria en Nerva esas personas no tendrán acceso a un puesto de trabajo digno porque no interesarán no interesarán para conseguir esa mayoría a la que es el único objetivo del Partido Socialista seguir aspirando a revalidar la mayoría en las próximas elecciones y como el resto no interesa pues el resto seguirán marginando el Partido Popular va a seguir luchando por la bolsa de empleo rotatoria como no puede ser de otra forma y cuando veamos esas listas en el tablón de anuncio y veamos que los puestos van rotando y veamos que hay transparencia entonces apoyaremos y por favor les ruego les ruego que no me diga ahora que han sacado una bolsa de empleo para 4 o 5 puestos no me diga ahora eso por favor por favor porque ya está bien de cansar a la gente pidiéndole papeles ya está bien de engañar a la gente ya está bien cuando sea rotatoria y cuando todos los nervenses sean iguales entonces la apoyaremos mientras no muy bien tiene la palabra adelante Nerva la postura nuestra con respecto a esta moción es clara y evidente porque de hecho desde nuestro grupo municipal hemos venido defendiendo la creación de una bolsa de empleo rotatorio no de ahora en esta última campaña sino en legislaturas anteriores y de mucho tiempo atrás para nosotros la bolsa de empleo rotatoria es la única forma justa y transparente de repartir el empleo municipal por lo tanto nuestro apoyo a esta moción es claro porque la compartimos y lo que sí pedimos y volvemos a a insistir en ello y es que lo mismo que en otros ayuntamientos que son de este mismo signo político río tinto minas de río tinto el ayuntamiento de río tinto ha establecido una bolsa de empleo rotatorio porque aquí no se puede hacer lo mismo porque aracena también la tiene y muchos más municipios y sigo diciendo sigo insistiendo que son del signo político del equipo de gobierno por lo tanto no entiendo por qué no podemos no voy a decir calcar el sistema los mecanismos de ese de ese modelo en otros ayuntamientos pero por qué no se puede establecer una bolsa de empleo rotatorio porque es la única forma que una persona tenga de acercarse al ayuntamiento de mirar el tablón de anuncio y ver cuándo le puede tocar de trabajar es necesario también vivir con cierta certeza en esta vida y la incertidumbre cuando falta el trabajo y la economía es escasa en una casa es necesaria también de calmarla por lo tanto desde adelante Nerve Izquierda Unida pues estamos a favor de esa moción Muy bien tiene la palabra el concejal delegado de la red de Hacienda y Empleo Buenas tardes yo voy a ser un poquito más escueto la bolsa de empleo rotatoria es ilegal por eso no se puede establecer la que acaba de mencionar Daracena está impugnada y el acceso al empleo público se debe hacer atendiendo los criterios de igualdad mérito y capacidad Muy bien ¿alguna intervención más? A ver Bueno es igual venga Sí Sí A ver no sé los motivos las causas por las cuales puede estar impugnada la bolsa de Aracena no lo sé porque vuelvo a repetir que me supongo que cada municipio que la haya tenido o que la tenga establecida pues habrá establecido unas bases legales pero no voy a entrar a debatir este tema lo que sí quiero responder es que en una bolsa de empleo rotatorio no se está elaborando o no se está realizando una convocatoria de oposiciones las oposiciones sí sirven para el empleo de funcionarios pero lo que es un empleo a través de una contratación de un ayuntamiento no es un empleo que tenga que ir con esos requisitos de mérito y capacidad no porque eso vamos a dejarlo para los funcionarios los trabajadores que sean no pero bueno simplemente quería decir eso del grupo popular lo de igualdad mérito y capacidad ya me duelen los oídos de escucharlo porque siempre se lo escuché en una ocasión al subordinado de turno que tenía que decirlo evidentemente porque tenía la orden de decirlo no voy a decir el nombre evidentemente y pues se lo vuelvo a escuchar pero en fin usted tiene el mismo derecho a decirlo que lo tenía el subordinado de turno el subordinado de turno comía del sistema y usted ahora también está comiendo del sistema por eso digo que tiene el mismo derecho a decirlo el mismo y el mismo derecho de intentar engañar a los parados que están en su casa diciéndole que la bolsa de empleo rotatoria es ilegal el mismo derecho tiene usted que tenía el otro ninguno ninguno porque a mí se me caería la cara de vergüenza de decir eso a mí se me caería la cara de vergüenza con la necesidad que están pasando muchas familias aquí en Nerva que nunca los aman que nunca los aman que ahora usted diga igualdad, mérito y capacidad y que lo diga una persona que está comiendo del sistema a mí se me caería la cara de vergüenza es muy triste es muy triste que las personas que están en su casa parados que tengan que escuchar eso lo ilegal es seguir manteniendo lo que se está manteniendo eso sí que es ilegal lo ilegal es que haya muchas personas que no tengan derecho a nada porque no tienen un carnet en el bolsillo eso sí que es ilegal eso sí que es vergonzoso no a los otros rotar rotar el empleo empleo público que lo que se hace es dignificar a esas personas que están en su casa ¿cuándo van a encontrar trabajo muchas de esas personas? si tienen la cualificación necesaria ¿por qué no? eso sí que es ilegal arrinconar a la gente en su vivienda y que muchas veces no tengan ni cuatro o cinco euros para echarse en el bolsillo para poder salir a la calle eso sí que es ilegal lo otro va a intervenir una segunda vez a ver al margen de la ilegalidad de la moción la moción no se sustenta por ningún sitio es que se contradice ella misma dice tanto los baremos como el reglamento de mesa tenían grandes laguras que desvirtualizan la filialidad inicial las puntuaciones que se dan en los baremos así como en el reglamento son una prueba de cómo se ajustan a las necesidades de los puestos y ahora la moción presenta usted que se debe de atender a las necesidades económicas y sociales del individuo a la hora de contratarlo donde está la imparcialidad o el ajuste a la necesidad del puesto ¿se ha leído la moción? claro una moción que le ha realizado de manera populista pues no tiene sentido le voy a decir un poquito más porque lo que yo le he comentado antes no surge de mí surge de la ley tanto la constitución artículo 103 como el estatuto básico del empleado público artículo 55 especifica que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso de empleo público siempre que se respeten los principios de mérito y capacidad a los que hay que conducir a lo que hay que añadir un tercer principio que es el de igualdad que lo establece el artículo 23.2 de la constitución por si los quiere buscar ¿vale? son los pilares sobre los que se tiene que sustentar la utilización de una condición personal accidental como el empadronamiento las condiciones económicas o cualquier otro tipo de hecho que tenga por ejemplo el que te toque trabajar por turno vulnera esos principios o sea que es ilegal pero que no lo digo yo que lo dice la ley otra cosa que usted esté proponiendo aquí otro tipo de mesa de contratación lo que usted quiera pero esto que está proponiendo es ilegal y al margen de lo demás de lo demás esto no soluciona ningún tipo de problema los problemas se solucionan trayendo planes de empleo se solucionan ahora que usted ha mencionado las mentiras si en el en septiembre tal como usted mencionó y salió a la luz pública diciendo que se iban a cometer los trabajos de reforestación se hubieran cometido hubieran sido 15 o 20 puestos de trabajo y si la junta sí que se han hecho ¿no? claro sí después en enero dice destaca el PP la rapidez de actuación del gobierno de la luz está todo arreglado los palitos están muy bien así es como se soluciona el empleo haciendo demagogia y política barata intentando saltar las lágrimas con cuestiones que no vienen al cuento con respecto a la moción que acaba de presentar eso no tiene sentido ningún muy bien el punto está suficientemente debatido y yo voy a hacer uso de la capacidad que tengo de intervenir y voy a intervenir también en este punto para dejar puntualizar una cosa y se lo digo más que nada adelante Nerva porque yo sé que lo hace con buena intención el que el que fuera así el que se pudiera acercar sobre todo a la gente más necesitada y lo seguimos haciendo yo recuerdo que lo acordamos ahí hacerlo así porque nosotros y no los que están ahora la mayoría pero en la legislatura anterior sí se hizo y se intentó dignificar el empleo este público sobre todo para la gente que lo pasa peor y nos lo tumbaron precisamente aludiendo y lo puede corroborar el señor secretario que fue el que llevó el tema del contencioso nos lo tumbaron en un contencioso precisamente aludiendo a la falta de igualdad en el acceso mérito y capacidad fíjese si es un empleo que era precario que era dignificar las ayudas sociales que se le daban y ya dijeron desde los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y después en el juzgado que atentaba contra eso que acaba de leer el concejal esos artículos del estatuto básico del empleado público no estamos de acuerdo pero no tenemos más remedio que acatarlo podemos hacer otra bolsa de empleo por supuesto la hemos hecho yo vuelvo a lanzar la mano porque la bolsa del ayuntamiento si estaba creada lo que no era participada por lo cual la dejamos de convocar los sindicatos iban pero los partidos políticos dejaron de ir yo vuelvo a tender la mano de que si se quiere hacer un baremo de una bolsa de empleo pero que no puede ser nunca rotatoria sino atendiendo a un baremo donde prime la igualdad en el acceso la capacidad en el desempeño y el mérito aportado a esa capacidad y así es como lo podemos hacer y yo vuelvo a tender la mano si queréis ahí está el concejal para hacerlo si no queréis pues evidentemente el equipo de gobierno una vez se lo hará dependiendo de la urgencia a través del servicio público de empleo y otra vez como ahora que hemos tenido más tiempo pues a través de una bolsa de empleo donde haya igualdad en el acceso donde no se le pidan tantos papeles como ha dicho el portavoz del grupo popular y que además se bareme por la parte técnica municipal la parte política no entra pasamos a votar votos a favor de la bolsa rotatoria abstenciones votos en contra se rechaza con los votos de el grupo socialista y a favor y a favor del grupo popular y adelante Nerva siguiente punto del día moción del grupo popular de pago a proveedores conforme a la ley vigente reflejada en el real decreto 1040 barra 2017 tiene la palabra el señor secretario moción del partido popular que dice instamos al equipo de gobierno del PSOE de Nerva a cumplir con la ley de pago a proveedores fijada en el real decreto 1040 barra 17 en el cual se fija que el periodo máximo desde la recepción de factura al pago de la dicha de la factura se entiende no debe cederle 30 días y si pasase este periodo el ayuntamiento debería pagar los intereses por el aplazamiento del pago el dictamen ha sido favorable con la abstención del grupo socialista y de adelante Nerva muy bien tiene la palabra el portavoz del grupo popular cuando me mandaron los datos la verdad que mi sorpresa fue mayúscula yo sabía que la situación estaba mal sabía que la situación estaba mal pero sentí vergüenza sentí vergüenza que el ayuntamiento de Nerva que mi ayuntamiento sea el peor pagador a proveedores de toda la provincia de Huelva sentí vergüenza cuando veo que el ayuntamiento de Nerva mi ayuntamiento es el quinto peor pagador de toda Andalucía ese mi ayuntamiento el ayuntamiento de Nerva ya se le deben 823.000 euros a septiembre del año pasado a proveedores 823.000 euros que se han generado en poco tiempo porque esa deuda evidentemente se puso a cero en su momento 823.000 euros ya tardamos 726 días de periodo medio en pagar a proveedores cerca de dos años prácticamente le faltan unos días para los dos años pero es que se va incrementando se va incrementando porque en varios meses hemos pasado de 534 días a 726 yo me pongo en el pellejo del que tiene un comercio una empresa y le trabaja al ayuntamiento de Nerva y que le digan que va a tardar unos dos años quizás más en cobrar su factura me pongo en el pellejo de esa persona me pongo en el pellejo de esa persona y más si es un pequeño empresario si le cuesta a Dios y ayuda mantener abierto su negocio y que ahora venga el político de turno a decirle que no le paga el político de turno que está cobrando que ese cobra todos los meses oye ese sí cobra todos los meses hay ni problema esa nómina se cobra todos los meses ahí no hay vuelta de hoja llueve o ventee caliente el sol más o haga frío esa nómina se cobra todos los meses pero la del pobrecito que tiene la empresa o el comercio y le trabaja al ayuntamiento ese no cobra y así funcionamos en el ayuntamiento de Nerva y ahora diremos que es porque por los problemas económicos es que el ayuntamiento está muy mal claro claro pero es que sigue gobernando lo mismo desde hace muchos años y esto le quiere la culpa le quiere la culpa ah yo no estaba yo estoy ahora pero yo no estaba claro puedo seguir y la situación que tenemos es la que tenemos el peor pagador de la provincia de Huelva y el quinto peor de toda Andalucía esa es la realidad del ayuntamiento de Nerva muy bien muchas gracias tiene la palabra la portavoz de la Antenerva con respecto a esta moción los datos evidentemente están ahí nadie puede negar la realidad que hay ni la realidad económica que tenemos en nuestro ayuntamiento en cuanto a sus arcas y bueno ya dicho sea de paso aquí aparecen datos temporales por así decirlo por tan malo de alguna forma pero sería bueno interesante que ya que ha salido este tema aquí en la moción que tuviéramos opción a a conocer cuál es la deuda real que hay a proveedores en qué situación se encuentra y además ya dicho añadiendo yo incluso hoy día hasta más allá el tema de las cuentas y los presupuestos que están guardados en un cajón desastre muy olvidado a pesar de ello y del buen planteamiento que hay de la intencionalidad que tiene la moción quizá yo y además me encuentro en en la espada de Damocles porque soy comerciante tengo negocio y si es cierto que es muy importante y muy necesario el cobrar lo antes posible pero ahora ya como política y hablando del ayuntamiento de Nerva yo veo que esta ley o digamos que en todo caso el real decreto que la desarrolla pues ahoga a lo que son los ayuntamientos pequeños no es lo suficientemente justa por lo tanto pienso que se debería de buscar unas fórmulas que fueran establecidas entre ayuntamientos y empresarios y comerciantes para que se pudiera negociar el tiempo de pago porque sé que no se puede cumplir lo que es la estabilidad presupuestaria no es clara pero sé que la ley está ahí hay que cumplirla pero como no se puede agobiar la gestión del ayuntamiento porque entonces se colapsaría la vida aquí pienso que lo mejor sería buscar un punto intermedio una inflexión intermedia entre ambas partes por eso digo que yo me encuentro justo depositar la espada de Damocles porque tanto soy política como que soy comerciante y creo que sería eso buscar una postura intermedia e intentar buscar la forma la fórmula de poder negociar el pago lo antes posible pero no cumplir al 100% esta ley porque es que sería un colapso económico ahora mismo aquí en el ayuntamiento de Nerva muy muchas gracias tiene la palabra el concejal delegado de la de Hacienda vuelvo a ser breve no podemos aprobar la moción puesto que no tenemos recursos para pagar los proveedores a 30 días porque para empezar para poder pagar los proveedores a 30 días tendría que hacer frente a deuda adquirida durante años anteriores que no se han hecho y es imposible hacerlo en 30 días si no se hace en 10 años no se ha hecho en 15 no se ha hecho en 2 no se puede hacer en 30 muy bien alguna intervención más no hay más intervenciones pues pasamos a votarla pero con muchísima brevedad atendiendo a la moción anterior donde nos pedía que que hiciéramos una bolsa de empleo rotatoria que era ilegal ahora lo que nos mete es un poco de prisa o de en que cometamos algo legal que no podemos volvemos otra vez al populismo yo quiero aclarar una cosilla porque bueno como ha dicho Dolores ella es comerciante y bueno yo mantengo un trato directo con los comerciantes locales si es verdad que no se paga 30 días pero se tiene un trato directo con ellos ningún comerciante como usted pone aquí ha tenido que cerrar porque no le paga el ayuntamiento nos ha tenido que dejar de proveer porque no le paga el ayuntamiento ni ha tenido que estar ningún trabajador se le paga conforme se va pudiendo y se acuerda con ello estamos muy cerca de conseguir los 30 días por lo menos con los locales todavía no pero estamos muy cerca muy bien está suficientemente debatido no porque le he dicho que si va a intervenir y me ha dicho que no le ha dicho que quería no pero a ver yo he preguntado va a intervenir me ha dicho no pero ha pedido la venga vale venga tiene un argumento más para ahora sí para ponerlo encima de la mesa sí da igual votos a favor de la moción del Partido Popular abstenciones votos en contra se rechaza con los votos en contra del Grupo Socialista la abstención de Adelante Nerva y a favor del Grupo Popular siguiente moción punto número 13 moción del Grupo Municipal Adelante Nerva Izquierda Unida para el cumplimiento de la ley 6.2010 de 11 de junio de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía lo que todos conocemos como la Patrica tiene la palabra el señor secretario se propone primero que la ley de presupuesto de la Junta de Andalucía se cumpla con lo establecido de la ley 6.2010 de 11 de junio de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía Patrica dotándola perdón con los 600 millones de euros segundo que el gobierno de la Junta de Andalucía consigne en los próximos cuatro años una dotación económica extraordinaria para la recuperación de los detraídos hasta 2020 que para Nerva ascendería a 654.252 euros y dar traslado de los acuerdos al presidente del gobierno de la Junta de Andalucía a las consejerías con competencia en hacienda y administración local y a los distintos grupos del Parlamento de Andalucía el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con la abstención del grupo socialista y del partido popular muchas gracias tiene la palabra la portavoz adelante Nerva con respecto al tema de la Patrica para quienes nos estén escuchando y quizás no tenga muy claro lo que es exactamente es el derecho que tienen los andaluces y las andaluzas de participar de que se repercutan sobre ellos mismos los impuestos que se pagan es decir a cada municipio le corresponde una cierta cantidad de los impuestos que entran en este caso en las arcas de la Junta de Andalucía y bueno pues en este caso el estatuto de Andalucía claramente recoge que va a haber una ley que regule lo que es la participación de los municipios de las entidades locales en cuanto a los tributos hasta el 2010 no aparece esa ley que es la ley 6 barra 2010 de 11 de junio y bueno lo que sí es cierto es que a fecha de hoy esa ley que recogía que se iba a establecer un fondo que partía de una cierta cantidad y que paulatinamente año tras año se iba a ir engordando pues resulta que se quedó estancado en el 2013 pues dejó de ampliarse la aportación que correspondía al año y desde entonces pues se ha ido generando una deuda a pesar de que en legislaciones anteriores y en la actual también hayan bueno han bloqueado y han hecho de que esa deuda como tal no se reconozca pero realmente a cada persona a cada andaluz y andaluza pues tienen unos derechos la ley se los reconoce y a cada nervense tiene un digamos que una parte de esos impuestos que a ellos pues a ellos y a todo el mundo nos vendría estupendamente bien porque podrían revertir sobre los beneficios públicos los servicios públicos que que se pueden aportar desde aquí desde el ayuntamiento imagínese ustedes con ese importe tan grande de 654.000 euros que se le debe a Nerva concretamente lo que podríamos hacer estamos hablando hace un momento de una bolsa de empleo rotatorio no vamos a emplear ya ese concepto en sí pero planes de empleo se podría trabajar a nivel de presente cubriendo el desempleo que hay en Nerva se podría trabajar a medio y a largo plazo para poner puesta en marcha una acción como es la banca pública para facilitar lo que es el desarrollo empresarial en la cuenca minera en Nerva y además sufragar proyectos de asociaciones locales pero podremos aprovechar ese dinero que se nos debe para trabajar y digamos que eliminar problemas que tenemos como es el empleo y el desarrollo empresarial en nuestro pueblo entonces hoy por hoy hoy por hoy solamente en los presupuestos últimos que se ha aprobado en la Junta de Andalucía había un pequeño incremento en cuanto a la aportación al fondo pero que es irrisorio para lo que realmente tiene que ponerse o se tenía que haber establecido porque estamos hablando que según la ley tendría que tener ya establecido en el año 2020 600 millones de euros a nivel de comunidad autónoma y sin embargo solamente se han aportado lo que es para el fondo 500 millones de euros es decir que volvemos a ampliar la deuda volvemos a ampliar la deuda por lo tanto yo pido insto al equipo de gobierno insto a la Junta de Andalucía que por una vez reconozca reconozca y deje de ponerse en contra del derecho que está reconocido en el estatuto en el estatuto de Andalucía y que por una vez pague a cada mervense lo que de verdad le corresponde y que le dé y que le dé todo lo atrasado porque es un dinero nuestro es un dinero que podemos aprovecharlo nosotros y que además lo necesitamos enormemente muy bien muchas gracias tiene la palabra el portador del grupo popular es que una cosa que se llama coherencia y la coherencia hay que tenerla siempre cuando se gobierna y cuando no se gobierna cuando se trata de pedirle a los tuyos y cuando se trata de pedirle a los demás hay que tener siempre la misma coherencia porque si no se tiene pues al final quedamos en evidencia y no se trata de quedar en evidencia del partido popular vamos a apoyar la moción pero la vamos a apoyar como he dicho antes por coherencia la vamos a apoyar recordando una moción en la cual el partido popular pidió lo mismo porque el PP de Nerva lleva varios años y varias legislaturas solicitando los atrasos de la patrica ya llevamos varias legislaturas pidiéndolo y la vamos a apoyar recordando una moción en la cual una moción nuestra en la cual Izquierda Unida no nos la aprobó no nos la aprobó con una excusa una excusa que ahora mismo no recuerdo exactamente pero no la aprobó no la aprobó y daba la casualidad daba la casualidad que eran los años en los cuales Izquierda Unida cogobernaba con el PSOE en la Junta de Andalucía claro está se buscaron la excusa para no aprobarla fueron aquellos años de 2000 sobre 2013 aproximadamente en lo cual se coge la patrica en 480 millones de euros para los años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 en esos años se pudo incrementar el presupuesto y no se hizo y en esos años había un co-gobierno en la Junta de PSOE e Izquierda Unida y en esos años el Partido Popular de Nerva se quedaba solo solicitando la patrica aquí en el ayuntamiento se quedaba solo porque los otros tenían órdenes de no solicitarla la política que viene haciendo el PSOE durante que ha venido haciendo durante todos estos años reclamar cuando los que gobiernan en la otra administración no son tuyos si son tuyos no se puede reclamar porque están en juego evidentemente los puestos deliberados si se reclama la liberación pende de un hilo no va a ser que le vayan a quitar la liberación a alguno y la liberación es muy jugosa para jugársela no se puede reclamar pues en aquellos momentos Izquierda Unida hizo lo mismo pero aún así evidentemente nosotros vamos a seguir reclamando los atrasos de la patrica como no puede ser de otra forma y reconociendo que ha habido un incremento de 3.000 euros en los fondos de 2020 para Nerva para Nerva y para y para todo y para el resto de los pueblos de Andalucía ha habido un incremento del 4% pero reconocemos evidentemente que hay unos atrasos acumulados y que hay un compromiso de pagar esos atrasos y del Partido Popular de Nerva como no puede ser de otra forma vamos a seguir siendo coherentes gobierne quien gobierne la Junta de Andalucía y gobierne quien gobierne el Ayuntamiento de Nerva porque al final como he dicho antes cuando no se es coherente se queda uno en evidencia y nosotros desde luego no estamos por quedarnos en evidencia gracias muy bien tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda bueno precisamente este tema era uno de los temas que estuvimos hablando hace casos dos semanas con el consejero de Hacienda con Juan Bravo y su jefa de gabinete el tema de la patrica y además de una posibilidad de singularización del pueblo por las características especiales que tenemos que no que se nos diera un poquito de más importancia o un poquito de más relevancia con respecto a la calidad que no sufren lo que nosotros venimos sufriendo nosotros entendemos que bueno si la Junta decide como usted ha dicho y se ha dado golpe en el pecho eliminar impuestos de sucesiones y donaciones que eso es espectacular ¿vale? aún mermando la calidad de los servicios de la educación y la sanidad como lo estamos teniendo porque la Junta se puede permitir el lujo o el lujo no o por lo menos se debería debería hacer frente al pago de esta deuda que tiene por otro lado bueno tampoco está de más considerado bueno que el rendimiento del crecimiento de la patrica fuera también similar del crecimiento del presupuesto ha aumentado el presupuesto en el 2020 creo que un 5,4% y la patrica solo ha aumentado en un 2% que no estaría tampoco de más que se igualar bueno con los demás perfecto si estamos todos de acuerdo en que vamos a votarla seguir machacando sobre lo mismo da igual pero si es una puntualización pero no vayamos a hacer otro turno digo más que nada porque ya llevamos bastante tiempo con el pleno y todavía queda y sería cuestión de que cuando estamos en consenso pues que no volvamos a reincidir sobre lo mismo con mucha brevedad si es cierto con respecto a lo que el portavoz del grupo municipal del PP ha dicho que hubo un periodo de co-gobierno de izquierda unida y el PSOE durante unos años en la Junta de Andalucía y gracias a que hubo ese co-gobierno gracias porque precisamente gracias a izquierda unida la patrica siguió adelante gracias a izquierda unida por lo tanto yo soy muy coherente con lo que pido y sé muy bien por qué lo estoy haciendo por lo tanto pedir tenemos todos derecho a pedirlo pero lo que no se puede es tachar de algo que no es cierto y en este caso la patrica siguió adelante gracias al trabajo y a la labor de izquierda unida pero con la misma con la misma brevedad porque si vamos a votar a favor con la misma brevedad vale al concejal del PSOE decirle que el peso de la patrica en los presupuestos no ha disminuido evidentemente que es un argumento del PSOE el peso de la patrica no disminuye lo que ha aumentado evidentemente los presupuestos lo han aumentado partidas como educación sanidad dependencia y al aumentar esas partidas evidentemente pues usted parece que ve que la patrica es menor pero que el peso de la patrica en los presupuestos no disminuye al contrario ha aumentado y a la portavoz de izquierda unida decirle que yo no sé cómo serían las negociaciones en aquellos momentos en el co-gobierno de la junta peso izquierda unida pero si usted dice que gracias a izquierda unida si las patricas siguieron adelante yo le voy a decir lo que pasó lo que pasó es que la patrica se congeló se congeló para todos los municipios de Andalucía que le digo que yo no sé cómo serían las negociaciones porque no estaba en el gobierno de la junta pero lo que sé es lo que pasó que la patrica se congeló se congeló y fue en el co-gobierno de la junta de Andalucía peso a izquierda unida gracias tiene la palabra el señor secretario bueno instar al gobierno de España a promover la modificación de la ley general de la seguridad social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de viudedad en las mismas condiciones que a los cónyuges en los matrimonios civiles exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la ley 40.2007 al 1 de enero del 2008 el instamen fue favorable con la abstención del grupo socialista y del partido y del grupo y del partido popular muy bien tiene la palabra el aportado de adelante Nerva pues nuestro grupo municipal con esta moción lo que pretende es digamos que resaltar una realidad social que se ha transformado que ha cambiado sustancialmente y que bueno pues como digamos que consecuencia pues a nivel normativo también debe de cambiar debe de modificarse y precisamente destaco que en el 2009 ya se pidió una reforma se contempló una reforma en el Congreso de Diputados pero que a fecha de hoy pues no se ha llevado a cabo al 100% lo cierto y verdad es que hoy por hoy hay más parejas que optan por establecerse como pareja de hecho no adoptan la fórmula de matrimonio y bueno pues esa diferencia de de situación de relación de pareja pues hace que haya una discriminación porque la ley en sí no ampara de la misma manera a las parejas de hecho y a lo que son los matrimonios por vía por vía civil por lo tanto es importante que se que la normativa se se actualice y que bueno en sí el hecho de que pidamos no solamente una actualización de la ley porque lo que queremos garantizar son los mismos derechos para unas personas para unas parejas que para otras es además también reclamar solicitar la con carácter retroactivo aquellas diferencias económicas que por no tener esos mismos derechos la pensión de vida edad no han sido cobradas de la misma forma y de la misma manera para unos y para otros por tanto creo que es interesante que nos demos cuenta que la normativa tiene que ir transformándose al de forma paralela a a los cambios sociales que hay que darse cuenta que los matrimonios o por hoy aunque todavía hay un gran porcentaje que son matrimonios establecidos por la vía civil pero que hay ya una gran una gran parte de parejas de hecho y que hay que tener en cuenta que cuando falta un miembro de la pareja demasiado ya es perder una cierta estabilidad económica como para que además no tengan los mismos derechos el miembro el cónyuge que permanece y y no pueda disfrutar de la misma forma que disfrutarían los cónyuges de las otras parejas por lo tanto pediría que que hubiese una aprobación de manera unánime también gracias Desde el Partido Popular nos vamos a abstener siguiendo siguiendo porque podemos estar muy de acuerdo con lo que pone la moción evidentemente entendemos que el trato debería ser el mismo pero siguiendo con la misma coherencia que hemos demostrado con todas aquellas mociones en las cuales el Ayuntamiento de Nerva no tiene competencias pues aunque estamos de acuerdo con el texto evidentemente y ojalá ya no le digo que se lo dieran con retroactividad desde ese año sino desde cuando hiciera falta pero nosotros luego nos vamos nos vamos a tener Muy bien la concejala del área de igualdad Bueno el grupo socialista votará a favor de la moción presentada por adelante Nerva Izquierda Unida porque entendemos que es un avance más en la consecución de los derechos de las parejas de hecho que ya fueron reconocidos con la entrada en vigor de la ley 40 barra 2007 aprobada por la Administración Socialista entendemos que los acuerdos que se solicitan instan a los compañeros de la Administración Central a reconocer un derecho básico sobre el acceso a las prestaciones o pensiones vinculadas a la situación de viudedad si bien la retroactividad a 1 de enero de 2008 es un poco complicada pero desde este equipo de gobierno lucharemos codo con codo con lo que siempre hemos luchado el reconocimiento de los derechos de los más desfavorecidos y la involución de una situación social injusta muchas gracias muy bien entiendo debatido el punto pasamos a votarlo votos a favor de la propuesta abstenciones se aprueba con los votos a favor del grupo socialista delante Nerva y la abstención del grupo popular pasamos en este punto a las mociones de urgencia en primer lugar moción del grupo socialista que propone instar al consejo de gobierno de la junta de andalucía a retirar los artículos del decreto 21 de 2020 de 17 de febrero de escolarización relativos a las zonas de influencia y en los que se garantiza la capacidad de las familias para elegir el tipo de centro que desean para sus hijos e hijas siempre que en el municipio haya oferta de centros docentes públicos y privados concertados por ser lesivos para la educación pública y volver a la redacción del anterior decreto de escolarización restaurando de esta forma el equilibrio y la distribución de la escolarización del alumnado andaluz instar al consejo de gobierno de la junta de andalucía a defender la enseñanza pública en general y en concreto la red de centros públicos en andalucía como garante del acceso a todos los niños y niñas a una formación gratuita y de calidad instar al consejo de gobierno de la junta de andalucía a apoyar el excelente papel que desempeñan los centros públicos en nuestra comunidad autónoma por su trabajo diario para promover la igualdad de oportunidades del alumnado andaluz instar al consejo de gobierno de la junta de andalucía a realizar una campaña de difusión para promocionar las matriculaciones en la escuela pública andaluza de cara al periodo de solicitud de plazas abierto el 1 de marzo y que finaliza el 31 de este mismo mes bien tiene la palabra la portavoz del grupo socialista bueno buenas noches ya en primer lugar quiero explicar el carácter urgente de la moción porque todos ustedes sabrán que mañana hay una convocatoria de huelga por parte de todos los sindicatos por la federación de asociaciones de padres y madres de todos los centros educativos y también de los estudiantes y ante esta movilización de todos los sectores que acabo de describir o de puntualizar pues creo que era importante hacer una defensa pública de la educación ¿vale? lo primero que quisiera hacer aquí en este salón de plenario es invitar a unas preguntas para luego poder explicar la parte expositiva de la moción la primera sería ¿por qué este decreto? la segunda sería si los padres y madres eligen realmente los centros educativos o los centros educativos seleccionan el tipo de alumnado que se quiere tener también quisiera que reflexionáramos sobre la tercera pregunta es realmente este periodo es esta escolarización igualitaria y la última pregunta que creo que debemos de hacer es ¿qué pasa con la red pública de los centros educativos andaluces? una vez que he hecho estas preguntas les voy a describir el decreto de escolarización para finalmente dar respuesta a lo que acabo de preguntar la primera sorpresa de este decreto es que aparece un término nuevo llamado demanda social y debo de explicarles qué es yo como padre o madre elijo un centro concertado para mis hijos pero si no hay plaza la Junta de Andalucía va a aumentar las unidades para que todos los que no hemos tenido plaza en el colegio privado que hemos elegido privado o concertado la tengamos con lo cual todo el mundo va a tener sí o sí porque las unidades en la privada concertada van a crecer eso por un lado ¿qué es lo que sucede también en segundo la segunda pregunta que he dicho que si el alumnado elige los padres ¿a dónde ir? no eligen los padres ¿por qué? explico el por qué en este decreto de escolarización los alumnos con necesidades educativas especiales no pueden ir a ese tipo de centros porque esos centros no tienen los recursos para amparar sus necesidades con lo cual tienen que desplazarse a centros donde se les pueda atender por lo tanto aquí ya la diversidad queda en entredicho por otro lado ¿qué se va a puntuar? dos aspectos muy importantes uno el expediente académico con lo cual si eres un alumno brillante vas a tener más puntos pero si no eres un alumno brillante no tienes los mismos puntos es decir que aquí no hay igualdad de condiciones tantos años se ha estado luchando por atender a las diferentes capacidades y aquí no aquí priman los buenos para el privado concertado por otro lado hasta ahora la educación infantil no era obligatoria los padres podían elegir si querían que el niño fuera al centro o no fuera al centro pero es que ahora por narices los van a tener que llevar porque también puntúa por otro lado también están hablando de que si un padre y una madre eligen este tipo de centros tienen que hacerse cargo de los costes que supone ir a un colegio privado concertado pues hay que pagar actividades fiestas todo eso no lo puede hacer todas las familias porque todas las familias no tienen los mismos ingresos y por otro lado quiero decir que este decreto que el señor consejero de educación brindó a toda la población como algo aprobado de manera unánime tengo que decirles que eso no es cierto si no mañana no habría una convocatoria de huelga por todos los sindicatos por las asociaciones de padres y madres y por el frente de estudiantes no ha habido consenso ninguno qué sucede con las preguntas que le he ido haciendo la primera era que por qué este decreto muy fácil hasta ahora nuestro partido daba seis mil seis mil no perdón seis mil millones de euros a la privada concertada si crecen las unidades mayor dinero con lo cual ya entendemos el primer por qué de este decreto de escolarización en segundo lugar les he dicho que si había igualdad en este decreto de escolarización para nada es selectiva elitista y todos los alumnos que vivan en zonas rurales o que tengan alguna necesidad educativa especial se quedan fuera con lo cual es selectiva por otro lado les he estado explicando de la red de centros andaluces públicos hasta ahora los centros públicos como su nombre indica marcan una red entonces los públicos estaban en línea con los concertados pero no eran prioritarios pero con este nuevo decreto de escolarización esa red se rompe y somos esclavos de los centros privados concertados y ese es el motivo de esta urgencia porque la Junta de Andalucía concretamente la Consejería de Educación se ha convertido en una plataforma de publicidad de la escuela concertada y privada deja de lado la inclusión la atención a la diversidad la equidad y crea centros de primera y centros de segunda y nosotros nuestro partido hemos defendido siempre una educación pública y de calidad el señor Imbroda nos invitaba que miráramos de reojo a la escuela concertada claro y tan de reojo con la que no se iba a caer encima no le interesaba que lo miráramos de frente como vamos a hacer mañana y por otro lado tanto que decía el señor consejero de educación que él antes de ejercer de consejero había renunciado a todas sus empresas hoy me encuentro con que avala la universidad privada y proyectos que él va a asesorar y dirigir y por otro lado también avala ciertos deportes en escuelas privadas con lo cual porque este decreto creo que ustedes con toda la explicación que he dado lo tienen ya muy claro y una defensora ya que mi trabajo es ser docente y un partido al que represento que ha luchado mucho por la educación hoy viene aquí alzar la voz y usar la única herramienta que nos queda y es la de ir mañana a la huelga e invito a todos ustedes a que nos acompañen a las 12 en la puerta del ayuntamiento a manifestarnos contra esta desigualdad muchas gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra adelante Nerva muy brevemente comentar que que la postura que se está tomando que se ha adoptado desde la Junta de Andalucía en cuanto a fomentar las escuelas públicas y las escuelas concertadas las escuelas privadas y las escuelas concertadas en detrimento de la escuela pública de los centros públicos pues lamentablemente casi nos lleva al principio del pleno y es que volvemos a tocar el tema de la educación y de la enseñanza y de nuevo pues vuelve a surgir el tema de la igualdad el tema de la discriminación ya no solamente de alumnos entre mismos alumnos sino ya de discriminación económica entre familias porque como bien ha descrito en su exposición la portavoz demuestra palpablemente quien va a tener opción a poder disfrutar de ciertas condiciones en una escuela privada a una escuela pública pues yo creo que todo lo que se ha conseguido hasta ahora en cuanto a lo que es la educación pública la enseñanza pública no solo hay que mantenerlo sino que hay que aumentarlo fomentarlo mucho más intensivarlo porque solamente lo público es lo que realmente va a hacer que prevalezca la igualdad solamente lo público y hoy en día toda todo alumno sea aquí en Andalucía desde nuestro municipio nuestra provincia y ya si nos salimos de nuestra comunidad autónoma digo sé que me estoy yendo un poco en el sentido de que este este decreto solamente nos afecta a nosotros aquí pero digo y mantengo y mantengo que el apostar desde las administraciones públicas por una escuela privada y concertada lo único que nos va a llevar aparte de la desigualdad de discriminación es que el modelo de escuela rural tanto que hablamos se nos llena la boca de la España vaciada perjudique esos esos pueblos esos pequeños pueblos de que el tema de la de lo que es la libertad de elección de centro que también es una cosa importante las administraciones públicas pues destinan cada cada año casi seis mil millones de euros como ha dicho bien Lola a los centros privados casi digamos que uno de cada cinco euros que se invierte en educación van a parar un centro privado puedo decir que en la última década pues aquí a nivel andaluz la financiación de la educación concertada en España pues ha subido un 25% mientras que la inversión en la pública apenas ha crecido un 1,4 y la consecuencia pues ha sido pues la supresión de las líneas de los agrupamientos la reducción del profesorado la masificación de las aulas con ratios ilegales la externalización y la privatización de servicios en los centros y bueno podría seguir indicando más cosas esta tendencia pues ha convertido a las capitales andaluzas y a las ciudades más grandes pues en un feudo de la enseñanza concertada pues como ejemplo pues tenemos cerca del 60% de las líneas de infantil primaria y en eso y en la enseñanza secundaria obligatoria pues en centros privados solamente voy a poner el ejemplo de lo que es la ciudad de Granada por lo tanto si agrupamos toda esta serie de detalles implantar aquí en Andalucía lo que es tal cual ha querido aprobar el decreto el consejero Javier Inbroda sin tener en cuenta lo que es el consejo escolar en Andalucía y los espacios de negociación con los sindicatos y con el profesorado pues la verdad es que esto es un ataque sin precedente a la escuela pública y creo que somos conscientes de que ni nosotros como políticos ni la sociedad en sí va a permitir que esto suceda y que además siga tendremos que usar todas las herramientas posibles para evitar que este decreto pues siga adelante gracias me entiende la palabra el portador un poco bueno nosotros nos vamos a abstener como hemos hecho con todo como hacemos con todas las mociones donde el ayuntamiento de Nerva no tiene competencias y le voy a dar tres datos simplemente la inversión en la escuela pública en Andalucía ha crecido en 456 millones desde 2018 un 8% más inversión en escuela pública la plantilla docente es la mayor de la historia más de 102.000 profesores 750 más que en el último año del gobierno del PSOE y otro dato los gobiernos socialistas cerraron 16 colegios públicos y entre 2011 y 2013 despidieron a 3.650 profesores además entre 2016 y 2018 se cerraron 330 unidades en las escuelas rurales muy bien la portavoz con brevedad y ahora le voy a dar yo otros datos a su partido ¿qué pasa con las profesoras de PT? que el otro día se manifestaron y el señor Imbroda ni les recibió sus contrataciones y su tipo de calidad laboral ¿qué pasa con las infraestructuras de los centros escolares que por cierto ya no le veo ni una moción sobre el patio de nuestro colegio? ¿qué pasa con el número de plazas ofertadas en las oposiciones? ¿qué pasa con los comedores escolares? ¿qué pasa con la ratio que hay en cada una de las aulas? ¿qué pasa con todas las herramientas informáticas TIC que no nos dan a los centros educativos? esos son los datos que tenemos la realidad de los centros educativos gracias pues suficientemente debatido ¿cómo? a ver hay el primer turno adelante Nerva ¿qué pasa Gracias. 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 Tiene la palabra el portavoz del Antenero. Gracias. Quisiera aclarar un tema con respecto a esta moción. Realmente no debería ser una moción, porque nosotros planteamos una propuesta el lunes por la mañana ante la seriedad de los hechos, la rumorología que había, la incertidumbre que había y, en fin, el desconocimiento, el miedo que había ante los comentarios que había en redes sociales, en los medios de comunicación y demás. Y, como veíamos que no había una postura clara y rotunda ante esos términos, pues optamos en plantear una propuesta que planteara un acuerdo, un consenso de todos los grupos municipales, nosotros tres, de nosotros tres, para crear un bloque, una postura común, que fuera realmente la que aportara confianza y tranquilidad al pueblo de Nerva ante la situación. Sabíamos que había un pleno extraordinario el miércoles. La propuesta no era una moción en sí, porque, vuelvo a repetir, era una propuesta de un acuerdo. Hablé personalmente con el señor alcalde, me dijo que entraría, eso fue el lunes por la mañana. Mi sorpresa fue que el miércoles, pues, entre conversaciones y demás y aclaraciones, pues, no entró esa propuesta. Que, vuelvo a repetir, no era una moción, sino simplemente era un consenso entre nosotros, una postura común para tranquilizar a la población. Por lo tanto, se ha tenido que adoptar, transformar esa propuesta nuestra, transformarla en forma de moción, traerla hoy. Y, bueno, no pude aclarar bien en el pleno extraordinario del día 26, que, bueno, estuvo aquí presente por respeto y por responsabilidad constitucional, o institucional, mejor dicho, porque valoro el trabajo ajeno y creo que Nerva se lo merece desde nosotros y, en general, desde todos los grupos municipales. Y yo permanecí sentada aquí, en mi sitio, vuelvo a repetir, por respeto y por responsabilidad institucional. Dicho eso, me traslado a la moción que ya hoy es moción, el planteamiento ya hoy es moción. Y, bueno, está un poco fuera de lugar ya en cuanto a temas de urgencia, digámoslo así, porque ya sí ha habido declaraciones en los medios de comunicación y demás. Pero, bueno, no es ningún inconveniente en que se trate, en que se hable, porque hay que dejar claro, en este caso, de que al vertedero de Nerva no pueden entrar más residuos. En este caso, los rumores venían desde el vertedero de Sardiva, pero ni desde Sardiva ni de ningún sitio. Porque, como bien he sabido, el vertedero de Nerva lleva ya muchos años lleno y con matado. Entonces, me gustaría que adoptáramos una postura común en cuanto a frenar esos rumores, a callar las posibles tentaciones que haya en acordarse de Nerva, porque Nerva ya ha cumplido con CRECE con la solidaridad que tiene en este sentido con el resto de otros pueblos. Por lo tanto, pediría que, en fin, el apoyo y que se trabajara en ese sentido de forma unánime. Gracias. Muy bien. ¿Portado por el Grupo Popular? Siempre, bueno, personalmente siempre creí que los residuos de Sardiva no iban a venir a Nerva, personalmente. Y no porque no tuvieran intención de traerlos. Sino porque, cuando ya llevas bastante tiempo escuchando hablar de residuos y la vorágine esta de los residuos tóxicos y peligrosos, y poniéndome en el pellejo del empresario, pues la verdad que veía una locura mover el volumen de residuos que había en Sardiva, moverlo hasta Nerva. Lo veía una locura. Si una locura fue lo que vino desde Italia, mover algo que era diez veces lo de Italia, era algo descabellado. Y siempre tuve claro que los residuos no iban a venir. Esa era mi opinión personal. Pues el paso de los días, evidentemente, me dio la razón. Pero digo que esa es mi opinión personal. Hace varios días me confirmaron en la consejería que los residuos no venían a Nerva. Algo que sospechaba. Pero yo no quiero venir aquí a hablar de Sardíbar, evidentemente. Yo quería preguntarle al alcalde sobre el nuevo proyecto, sobre el nuevo proyecto del cual nos iba a hablar la directora del vertedero, a él y a mí, que después yo le dije que viniera también Izquierda Unida. Y yo le quería preguntar sobre ese nuevo proyecto. Porque los días, el paso de los días, me ha demostrado que él sabe, evidentemente, él conoce perfectamente el nuevo proyecto. Y tanto que conoce el nuevo proyecto, que evidentemente la empresa ha solicitado la compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Nerva. Y con esa solicitud va a anexar un resumen del nuevo proyecto. Porque evidentemente no le van a traer 4.000 o 5.000 folios que tenga el proyecto del vertedero, no se lo van a traer al Ayuntamiento. Le traerán un resumen del proyecto, que es el que conoce el señor Ayala. El mismo que aquel día, en la concentración, aquel día del mes de enero, mediados de enero, en la concentración que se hizo en el paseo por el tema de la riada, me llamó y me dijo que la empresa había solicitado un nuevo proyecto. Y que teníamos que hablar del proyecto. Y que teníamos que ir al vertedero a ver a Nereida, a la directora, para que nos hablara del proyecto. Y evidentemente él sabía hace varios meses que había un nuevo proyecto. Él lo sabía. Y ese proyecto está en el Ayuntamiento de Nerva. desde hace varios meses. Y el señor Ayala lo sabe. Pero el señor Ayala ha optado por la actitud de callarse. Porque el señor Ayala tiene un problema. El señor Ayala tiene un problema. No solo la Junta de Andalucía. El problema lo tiene la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerva. La Junta de Andalucía tiene su responsabilidad. Yo no se la voy a negar en ningún momento. Porque como le he dicho antes, desde el Partido Popular de Nerva practicamos la coherencia con los nuestros y con los ajenos. E igual que le exigimos a la Junta de Andalucía, como se la exigimos el otro día cuando estuvimos en Sevilla, que no se dieran más autorizaciones ambientales integradas al vertedero de Nerva. Porque Nerva ya ha pagado con crece la solidaridad. Y esto, señor Ayala, no es un tema de dinero, como usted quiere creer. No es un tema de 100.000 euros más o menos. Yo sé que a usted le van a contentar con los 100.000 euros más. Yo lo sé. Lo sé. Porque tiene la obligación interna que le marca su partido de contentarse con los 100.000 euros más. Porque casualmente, señor Ayala, casualmente, igual que pasó en su momento con el señor Domínguez, casualmente, pues, ocurren las cosas que ocurren. Y él cumplió su misión y ahora a usted le toca cumplir la suya. A usted ahora le toca cumplir la suya. E igual que le hemos exigido a la Junta de Andalucía que no dé más autorizaciones ambientales integradas al vertedero, porque ya está bien. Porque Nerva ya ha cumplido con crece. Porque hay que buscar una fecha para el cierre. Coger a la empresa y buscar una nueva ubicación. Que Nerva ya ha cumplido, señor Ayala. Pero ese discurso no tiene que salir del Partido Popular de Nerva, señor Ayala. Ese discurso tiene que salir del alcalde de este pueblo. Que para eso lo han votado los nervenses. No para que esconda un proyecto en un cajón y diga yo no sé nada, aquí no ha llegado nada, yo no conozco el proyecto. No, señor Ayala, no. Usted es el alcalde y usted es el que se tiene que poner al frente y decirle a la Junta que ya está bien. Que se busquen otro lugar. Que Nerva ya ha cumplido con crece. Que ya estamos hartos de que se depositen residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de las casas de los vecinos de este pueblo. Que ya está bien de engañar a este pueblo. Que desde 1995 venimos escuchando mentiras y engaños. Mentiras que empezaron por 500.000 toneladas de residuos peligrosos y mentiras que nos quieren enterrar en residuos para el resto. Para los restos. Al pueblo de Nerva. Y ya está bien. Y usted es el que tiene que salir a la palestra, señor alcalde. Usted. Saque el proyecto. Entréguenos ese resumen del proyecto que le han dado. Y póngase al frente. Póngase al frente en exigirle a la Junta que se busque otra ubicación. Póngase al frente en decirle a la Junta que de una vez por todas hay que buscar una fecha para el cierre del vertedero de Nerva. Porque Nerva ya ha cumplido, señor alcalde. Que se busque en otro sitio. Que Nerva ya ha sido bastante solidaria. Y los que no estamos dispuestos a que esto sea el vertedero de Europa indefinidamente. Ni que se traiga ni de Zaldívar ni de ningún otro sitio. Nerva ya ha pagado. Nerva ya ha sido solidaria. Pero ahora le toca a usted. Le toca a la Junta de Andalucía y le toca a usted también, señor alcalde. Me acuerdo que ya ha repetido bastantes veces bastantes falsedades. Voy a contestar a la moción. Efectivamente, le dije que por mí no había problema de meterlo en el pleno ordinario. Creo que el secretario le comentó, el pleno extraordinario, perdón, que en los plenos extraordinarios nada más que se podían meter los que había y no se podía meter urgencias. Está aquí, como me comprometí a hacerlo, y ahora mismo voy a explicarle al pueblo de Nerva esta cuestión. Me he reunido también con miembro de Ecologistas de Nación y de la Plataforma Antivertedero porque la noticia de Zardívar parte de Ecologistas de Nación. Y me lo reconoce Juan Romero, sin tener más datos que lo que le decía un compañero suyo en el País Vasco, al cual también conozco de hace bastantes años y hemos participado en muchísimas reuniones del Consejo Provincial de Mediamente. Eñaki Olano, que andaba por allí en esos momentos. Ya digo que sin ningún tipo de base científica que hay un vertedero de inertes que descubren, pues como si se descubre cualquier vertedero de inertes seguramente en España, pues tendría restos de residuos tóxicos. No se dieron ninguna de las circunstancias que se tienen que dar para que vinieran aquí. Y así lo dije el día 19, porque ya les comenté que este alcalde fue el primero que dijo que no se habían dado ninguna de esas circunstancias, que no tenía conocimiento que iban a venir aquí esos residuos de manera oficial e insté a la empresa a que saliera a decir si iba a considerarlo o no. Y también dije, y fue en Canal Sur, que si fuera así este alcalde no estaría de acuerdo, que a Nerva no se puede acordar uno nada más que para traer residuos allá donde fuera. Los ecologistas le pidieron a Moreno Bonilla una cosa que además tiene que ser así, porque es lo que marca la normativa, tienen que imperar el criterio de proximidad. Por eso dije una y otra vez que tenía claro que a Nerva no iban a venir, pero que si a alguien se le ocurría este alcalde se opondría, se opondría. Por lo tanto, creo que esta moción lo que hace al final es reforzar lo que este alcalde ya dijo, con lo cual me parece, si votamos todo a favor, perfecto de que se refuerce la postura del alcalde y del equipo de gobierno, que ya lo dejó claro desde el principio. Y yo le voy a hacer una pregunta al señor secretario. ¿Existe algún proyecto en este ayuntamiento entregado por la empresa Ditexa o por la Junta de Andalucía? ¿O solamente existe una memoria a los efectos urbanísticos? Es evidente que lo que existe es una memoria, sí. Por lo tanto, creo que queda claro que el portavoz del Grupo Popular miente, miente a sabiendas y miente con intencionalidad de crear otra vez el malestar social que en este pueblo imperó durante años y que creo que es muy mal camino seguir intentando engañar a la gente. Sí, sí, ahora yo voy a seguir contestando porque esta moción la voy a defender yo porque se me nombra directamente. Yo no estoy de acuerdo con que el vertedero se pueda ampliar. Si el proyecto que está en la Junta de Andalucía, que a mí no me lo han remitido, y aunque diga el portador del Grupo Popular, si la Junta de Andalucía lo aprueba, parece ser que va por ese camino, o por lo menos eso parece desprenderse de las palabras del señor Lozano, que a él sí lo invitan, no sé en calidad de qué, a ver el proyecto, a las dependencias de la Junta de Andalucía cuando él no representa a este pueblo para nada. Y a lo mejor le han dado datos que la empresa no está dispuesta a que lo conozcan alguien antes de que esto salga a exposición pública. Y una cosa muy fácil. Si el proyecto sale adelante, lo vamos a ver todos. Yo no puedo esconder nada. Eso que dice que yo escondo en un cajón, eso no se lo cree en este pueblo ya nadie de que yo pueda esconder nada. Va a salir publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y va a estar a exposición pública. Y ahí espero que estemos todos para ver si es una ampliación o no lo es. Porque si es una ampliación, ya digo yo que este alcalde no va a estar de acuerdo. Cierto es que la directora de la planta nos lo quería explicar, sigue queriendo explicarlo. Yo me gustaría que esa explicación no la diera solo la directora de la planta. Yo no lo puedo explicar porque ni está en este ayuntamiento ni me corresponde a mí explicar algo que no le compete al ayuntamiento. Los dictámenes ambientales y las autoridades ambientales las da la Junta de Andalucía. Antes el PSOE cuando gobernaba y ahora el PP hace más de un año. Y el problema no es ese, evidentemente. El problema es que no se puede estar diciendo una cosa durante mucho tiempo de que el vertedero se iba a cerrar si llegaban ellos al poder. Y ya hemos visto todo que aunque presentaron mociones en el Parlamento junto con Ciudadanos, junto con Adelante Nerva, pues ellos tampoco la están cumpliendo. Y tienen una oportunidad magnífica. Magnífica. La Junta de Andalucía que cumpla ahora lo que el PP dijo en el Parlamento en su día. No me lo pida a mí. No intente que nosotros o no intente hacer oportunismo político de que el ayuntamiento que lo haga la Junta. Que si la Junta lo quiere cerrar, pues que lo cierre. Que lo cierre la Junta. Que a mí me da igual. Yo no tengo ningún compromiso ni con la empresa ni con nadie. Lo tengo clarísimo, además. Mientras esté abierto, por supuesto que voy a exigir lo que ha dicho el concejal de Hacienda. Eso se lo hemos puesto también encima de la mesa en la octava planta de Torretriana al consejero de Hacienda. Porque, como usted comprenderá, este alcalde no se pasa los días dando paseos. Este alcalde se pasa los días trabajando. Y trabajando por este pueblo. Y por eso me he reunido con el consejero de Hacienda para ponerle encima de la mesa lo mismo que le puse a mi partido. Y para ponerle encima de la mesa que, gracias a esas compensaciones, pues hicimos obras como la remodelación del parque. Que, por cierto, hemos pedido la segunda fase hace un año y no nos ha contestado este Gobierno. Y eso era en compensación. Yo siempre, eso de que los dineros van a venir, pues me gustaría, la verdad que me gustaría que vinieran, como ha dicho antes Dolores con el tema de la Patrica, para poder arreglar estas cosas. Por lo tanto, tiene que tener claro todo el mundo varias cosas. Una, que aquí no hay ningún proyecto, ni lo conozco ni tiene por qué haberlo. Porque está donde tiene que estar en la Junta de Andalucía. Que será la que tenga que dar las explicaciones al pueblo de Nerva, como le hemos pedido también desde el Partido Socialista en este pueblo. Que venga y que lo expliquen ellos, los que tienen el proyecto. Yo no tengo que explicar absolutamente nada. Porque no me corresponde explicar nada. Hay un informe técnico del arquitecto municipal a los efectos urbanísticos. Que tiene una coletilla, y ya se la he explicado adelante Nerva, que fue introducida en aquellos entonces Izquierda Unida en el PEGOU. Y que si eso al final nos lo aprueba, también tiene la oportunidad la Junta de Andalucía ya de resolvernos esa parte. Pues tendrá que venir el proyecto, sea cual sea, a este pleno para tener otra vez la declaración de utilidad pública e interés social. Así que ese es el terreno de juego. No sé si se lo habrán contado todo a Mario José López Sanchi, que es la directora general, que es la que me reconoce a mí, que sí, que lo había recibido por allí. Porque yo, evidentemente, cuando usted empieza a decir esas cosas, yo llamo donde tengo que llamar. Y le pido, pues, las explicaciones oportunas. Y me dijo que sí, que lo había recibido usted. No me dijo en calidad de qué. Si miembro de un partido político allí, miembro concejal de este ayuntamiento, sin tener autorización del que legalmente le corresponde, que soy yo. Y lo que le he dicho es que me dé cita para explicarme también si es más o es menos. Si amplía o encoge. Si estira o no estira. Pero que esa es la realidad. Y no hay otra. Por lo tanto, lo que la gente de Nerva tiene que saber es que si hay un proyecto, como dice el Partido Popular de Ampliación, el que lo va a autorizar es la Junta de Andalucía, que es la competente. Y este ayuntamiento, si es así, si es de ampliación, se opondrá. Este equipo de Gobierno se opondrá. Porque ya está bien de seguir traiendo residuos a Nerva sin darle más soluciones. Gracias. Gracias. Después de esta buena exposición en todo el sentido de la palabra, solamente voy a comentar porque, claro, levanté antes la mano y era al hilo de la intervención del portavoz del PP. Más que nada porque recordarle que ahora mismo en la Junta está gobernando su partido, junto con otros de derecha. Pero también recordaros a ustedes, como equipo de Gobierno, que anteriormente en la Junta estaba vuestro partido. Quiere decirse que ahora mismo ya no se trata solamente de plantearse el dar de nuevo una autorización ambiental integrada porque haya un nuevo proyecto. Sino más bien lo que habría que plantearse es que habría que instar a la Junta de Andalucía a retirar la autorización que hay actualmente porque los parámetros de capacidad están ya más que cubiertos. Entonces, si la Junta de Andalucía fuera responsable, lo hubiera sido en su momento con el PSOE o ahora con el PP, no estaríamos hablando ahora mismo de esto, sino estaríamos planteando cómo es posible instar a que quien tiene ahora mismo capacidad política retire esa autorización. Porque, vuelvo a repetir, el vertedero lleva ya más de diez años colmatado. Por lo tanto, su capacidad está más que sobradamente demostrado, superada. Por lo tanto, si la Junta de Andalucía, quien gobierna ahora mismo, fuera responsable, estaría retirándole la autorización a esta empresa. Y, por supuesto, recuerdo que esa responsabilidad también le correspondía al PSOE cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, que es lo que yo creo que deberíamos de estar tratando aquí ahora mismo. Porque si técnicamente no hay un proyecto, técnicamente no hay un proyecto, no vamos a hablar de lo que técnicamente no existe, vamos a hablar de lo que tenemos y de lo que existe. Y lo que sí existe ahora mismo es esa realidad, que ese vertedero… no, aquí, espera, espera, ahora mismo estoy muy centrada, para allá. ¿Está lleno? A ver, no, está para allá. ¿Está lleno? Sí, espérate. Sí, es verdad, es verdad, para allá, para allá, para allá, que ahora mismo estoy yo desorientada. Exactamente, sí. Entonces, quiero recalcar eso, que lo que se tendría que estar tratando es de reclamar esa retirada de la autorización ambiental. Muy bien. ¿Partido Popular? Hay un nuevo proyecto, José Antonio me dijo aquel día, hay un nuevo proyecto, y esa decisión no la voy a tomar yo solo. Es el mismo que hoy dice que no hay proyecto. Es curioso. ¿Déjeme hablar? ¿Puedo hablar? No, 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 puedo hablar, puedo hablar, no, no, puedo hablar. No, 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 puedo hablar, no, puedo hablar. Ya le dije antes que ya había emitido bastantes falsedades y creo que ha quedado… Pero puedo hablar o no puedo hablar. Estoy en mi turno de palabra, señor alcalde. Usted me está negando que yo hable en mi turno de palabra. No, 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 no. Sí, sí, me está negando. Yo le estoy negando a usted que es el que tiene que controlar que esto funcione, me está negando que yo hable en mi turno de palabra. No, le estoy diciendo… Sí, sí, me está negando, señor alcalde. Estoy en principio, bien, le estoy en principio, no, 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 si el problema no es la molestia, estamos en democracia, aunque usted no lo entiende, estamos en democracia, si no, 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 no me molesta, no me molesta, digo que no diga más mentira, que hay un proyecto, que hay un proyecto, que hay un proyecto, es evidente, le tengo corto el micrófono, es decir, que no va a salir donde usted quiere que sea, vale, está claro que ya lo ha dicho el secretario del ayuntamiento, que aquí no hay ningún proyecto, no diga más que hay aquí proyectos, no, si ahora se lo doy otra vez, se lo doy otra vez, no, se lo doy, se lo doy otra vez, si lo voy a interrumpir, no, si le voy a interrumpir porque yo soy el que, yo soy el que presido, yo soy el que presido el pleno y le tengo, si, si, le tengo que, le tengo. No, 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 no. Le pido, le voy a pedir una vez, le pido una vez, le pido una vez. No, usted está haciendo, señora Sala, hace muchos años que no se había hecho el pleno, muchos años. ¿Ya? ¿Ha terminado su turno de palabra? Bien. El secretario, vuelvo a repetir para que lo entiendan todos los nervenses, el secretario da fe de que no hay ningún proyecto, no diga usted que hay proyecto, que está claro que hay un proyecto, porque sí se lo dije que nos lo tenía que explicar la directora de la planta. La directora de la planta. Y es más, lo voy también a decir. En principio quería reunirse la directora de la planta con el portavoz del Partido Popular y conmigo. Le he preguntado que se había terminado el turno de palabra. ¿Puedo hablar, señor alcalde, en mi turno de palabra o sigue hablando usted? No se dirija usted más a mí en ese tono. No, no, en tono ninguno. En tono ninguno, le estoy preguntando que si puedo hablar en mi turno de palabra. No, hombre, no, no vuelva con lo mismo, eso ya no le vale. Hable usted con respecto a usted. No, el que no le vale es a usted. Eso no le vale, ya, señor. El que no le vale es a usted, que le ha mentido al pueblo de Nerva descaradamente. Eso no le vale, hombre, eso no le vale. Eso, eso ya no vale. Eso no le vale. Eso no le vale. ¿Puedo hablar, señor alcalde, en mi turno de palabra? Bueno, pues como iba diciendo. El señor alcalde me invita a que vaya con él a las instalaciones del vertedero a ver el proyecto. A ver el proyecto que, según él, la directora general, le ha dicho que hay un nuevo proyecto y que vayamos a verlo. Y yo le digo que tiene que venir también Izquierda Unida, evidentemente, porque tenemos que ir los tres grupos del ayuntamiento. Ese proyecto que conoce el señor alcalde, evidentemente, porque lo tiene guardado en este ayuntamiento. Lo tiene guardado con una solicitud de compatibilidad urbanística. Y por eso se lo hemos solicitado por escrito. Pero que lo va a entregar, señor alcalde. Usted no se preocupe que va a entregar el proyecto. Usted no se preocupe que va a entregar el proyecto. Usted tiene, desde hace varios meses, el proyecto guardado en un cajón en este ayuntamiento. Y usted va a entregar el proyecto. Usted va a entregar el proyecto. Y usted conoce perfectamente todo lo que quiere hacer el vertedero. Y conoce perfectamente lo que quiere hacer Ditesa. Lo conoce perfectamente. Yo ya no sé qué explicar más al pueblo de Nerva. Invitaré a todo el pueblo a que busque por todos los cajones del ayuntamiento. A ver si encuentran el proyecto. Le vuelvo a decir. Hay una memoria sobre la que se ha emitido un informe a efecto urbanístico. Si lo he dicho ya por activa, por pasiva y por perifrasiva. Está puesto en la página web del ayuntamiento. Lo hemos dicho ya de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Y no quiero dar una disertación sobre cómo funciona en el tema del procedimiento administrativo. Porque yo me supongo que usted, si no lo sabe, no será por ignorancia. O sí, no lo sé. El procedimiento ambiental se sigue en la Junta de Andalucía. ¿Qué es la competente? Aquí se pide la compatibilidad urbanística. Hay un informe técnico, lo vuelvo a decir, con una coletilla. Puesta por el... De verdad, señor Lozano, es usted patético en sus exposiciones, hombre. Es usted patético diciéndole a la gente de Nerva que existe un proyecto que no existe aquí, porque aquí no tiene por qué estar. Aquí no tiene por qué estar ese proyecto. Y que si algún día tiene que estar porque su partido le dé autorización, como usted dice, para ampliar eso, será su partido. Su partido, el que lo dé, su partido. El Partido Popular, que es el que gobierna ahora junto con Ciudadanos y Vox. El que le dé la autorización, supuestamente, que usted dice que yo conozco. Lo conoceremos después todos. Y opinaremos todos, evidentemente, porque estará puesto a exposición pública para que todo el mundo alegue. Entonces, tendremos oportunidades. Ese es el procedimiento. Así que, a los vecinos de Nerva, que no lo engañe más el portavoz del Grupo Popular, porque este ayuntamiento no es competente. El problema es que el portavoz del Grupo Popular se ha comprometido tanto, tanto, tanto. Ha traído a tanta gente del Partido Popular a hacerse fotos a la puerta de ese vertedero diciendo que lo iba a cerrar. Pues, recuerdo a Willy, recuerdo, en fin, a muchos en aquellos entonces gerifaltes del Partido Popular diciendo que lo iba a cerrar. Y ahora se encuentra que el Partido Popular no lo cierra. Y ya no sabe qué hacer para echarle la culpa a los demás. Y yo creo, y estoy de acuerdo, Dolores, que esto debería de tener un consenso más amplio y de hablar sobre esa instalación. Pues, claro que sí. A ver si se va a pensar la gente que es que a nosotros, a los socialistas, nos gusta esa instalación. Sí, porque sí. Aquí se han cometido muchísimos fallos y soy el primero que los reconozco. Desde mi partido, desde mi partido, cuando en 2008, porque todo esto que dice la hora viene arrastrado de 2008, esto no es nuevo, cuando en 2008 es cierto que la primera fase que tenía una cota y tenía una volumetría, con la adaptación a la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental le dan más capacidad, que es la que tienen legalmente. Y es verdad, la Junta de Andalucía tiene la capacidad para no renovar las autorizaciones ambientales integradas y las unificadas. Tienen un proceso de… Hoy, precisamente, se está mirando la de Cepsa en Huelva. Pero todo el mundo tiene que saber también que eso no puede ser a capricho de, sino tiene que ser porque haya una serie de incumplimientos de esa autorización para que no se la vuelvan a renovar. Es que es lo que marca la ley. Entonces, hay que ser, creo yo, que consecuente con lo que estamos diciendo y ponernos todos con los pies en el suelo y ver cuál va a ser el futuro. Yo creo que lo que tenemos que sentarnos a ver, y yo estaría dispuesto a consensuar con todos, de que cuando esta autorización que tienen la Junta de Andalucía entienda que ya no la puede tener más, por supuesto, no permitir que aquí vengan más residuos. Ya está bien. Yo soy también de los que digo ya está bien. Ya está bien. Nerva ha cumplido con la solidaridad con todo Andalucía y con toda la industria nacional, con crece, incluso con la internacional, porque nadie puede decir que no han venido residuos de fuera. Pues claro que han venido residuos de fuera, lo sabemos. Opera en este caso también el libre tránsito, igual que en todos, con el criterio de proximidad. Pues sí. Pero tendremos que ponernos todos con los pies en el suelo y ser sensatos y decir qué queremos. Yo no quiero que eso siga siendo un vertedero sin edíe. Para nada. Yo lo que quiero es que en mi pueblo haya otras cosas. Y eso es lo que le estoy poniendo y pidiendo también tanto al Gobierno del Partido Popular como a mi Gobierno en la Nación, no con este tema, sino con la minería, con lo que nos afecta en esta comarca a nosotros, que nos dé más calidad de vida. Y que ya está bien de acordarse de Nerva solamente para traer residuos. A ver si se acuerdan de Nerva también para financiarla más justamente. A ver si se acuerdan de Nerva también para crear planes de empleo. A ver si se acuerdan también para darnos desde la Diputación, que también estoy trabajando con ella, solución con el remanente que tiene de Tesorería Positivo, es decir, con el superávit que tiene nos ayude a los pueblos que estamos en situación financiera precaria. Pues sí, lo hago día a día. Lo que pasa es que yo no soy de salir en redes sociales. Ahí no me van a ver ustedes a mí nunca. A mí personalmente nunca. Yo soy de trabajar día a día. Y en esto lo vuelvo a decir. Aquí no está, aquí estará si la Junta de Andalucía, el Partido Popular, lo autoriza. Si no lo autoriza, tampoco estará. Porque lo nuestro simplemente sirve a efectos urbanísticos. Y a efectos urbanísticos, voy a recordar que en 2008 fue el equipo de gobierno de aquellos entonces el que hizo el recurso. Ni el PP ni la Izquierda Unida en aquellos entonces hicieron ningún recurso. Y ese recurso, que fue hecho por este ayuntamiento, no lo redactó este ayuntamiento. Estuvieron implicadas personas de Ecologistas de Nación. Y estuvieron implicadas personas de la Plataforma Antivertedero. Y si ellos me autorizan, yo daré los nombres. Son tres. Dos de aquí, bueno, uno de Berrocar, uno de Nerva y una persona de Cádiz. Fueron los que hicieron el recurso contra la Junta de Andalucía. Y lo que se hizo también es no dar la licencia de obras, jugándose el tipo. Y un contencioso. Y después de seis años, de seis años, habiendo admitido pruebas testificales y periciales, entrando en el fondo del asunto, salió la jueza diciendo que el ayuntamiento incurrió en silencio administrativo. Cuando lo único que hizo fue pedirle un informe que se entendía crucial para que interrumpiera los plazos a la Junta de Andalucía y no lo tuvo en cuenta la jueza. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque esa es la realidad. Lo quiera ver el señor Partido Popular, que no lo ve, evidentemente, porque se le ha acabado el discurso, se le ha agotado ya el discurso de que el Partido Popular lo iba a cerrar. Y ya vemos todo, que no lo va a hacer. No me vaya a interrumpir más, señor Lozano. No, porque tengo yo el turno de palabra ahora. Le estoy diciendo que tengo el uso del turno de la palabra, porque además soy el que presido el Pleno. Señor Lozano. Y además, tenemos que tener claro todo una cosa. Yo creo que no vamos a empezar de nuevo con las mismas historias, pero sí deberíamos de sentarnos a dialogar sobre el futuro de esa instalación. Ahí hay puestos de trabajo, hay personas de este pueblo que viven también de ahí. Eso se puede convertir en otra cosa, que no sea un vertedero de residuos. Y creo que en eso teníamos que trabajar todos con sensatez. Así que creo que está claro. Vamos a apoyar el que aquí no vaya a venir, lo que dicen los residuos de Zaldívar, y creo que está suficientemente debatido este punto. Se aprueba la moción de Izquierda Unida Adelante de Negro. Pasamos al turno de ruego y pregunta. Sí, ruego por escrito del Partido Popular. Se coloca una señal de ceda al paso o esto en la esquina de la calle Cánova. En la calle Trajano, que existen diversos baches de gran tamaño y que se realice una actuación en el pavimento de esta calle a la mayor brevedad. Que existe un bache también de gran tamaño en la esquina de la calle Lepanto con la calle San Quintín y que se arregle. En la zona del Parque Infantil y en la calle Moniz Mores, a Esperar y López Muñoz, solicitan que se proceda a la limpieza de esos lugares. Que en la plaza de la Constitución, que se encuentra invadida por maleza, bancos deteriorados, pues que se arregle a la mayor brevedad. Y en zonas como la barriada Señora de África o en la plaza de Alemania, que hay casos de profesionarias. Pues que se arreglen, que se arreglen, no. Que se proceda a la retirada, perdón, es que cinco horas de pleno ya la afectan a cualquiera. Que se proceda a la retirada de bolsones en los pinos existentes en nuestras calles y plazas. Bueno, pues ya está. Le ruego, no hay más. ¿Preguntas hay? Sí. Un momento. Al concejal que le corresponde, lo de siempre, que vaya tomando nota, las que se puedan contestar y se quieran contestar hoy, se contestan y las que no, pues se contestan en el pleno siguiente. Con respecto a lo que son las resoluciones que están recogidas aquí en estas páginas, resumo las tres preguntas, las voy a resumir en una porque prácticamente es calcado. Ahí está el punto 5, el punto 8 y el punto 10 de este año y en ellos se aparece recogido un procedimiento administrativo y nos gustaría saber cuáles son las causas que han motivado cada recurso administrativo que ha instado GIASA contra el ayuntamiento. GIASA solicita licencias de obra y dice que está exenta del pago de la licencia de obra del ICIO y de la tasa y el ayuntamiento considera que no, que nosotros en nuestra ordenanza fiscal no tenemos ninguna exención a GIASA y que, por tanto, procede el abono del ICIO y de la tasa. Pero está claro que no tenemos tanta razón como pensamos porque los procedimientos judiciales a los que GIASA nos ha llevado no nos dan la razón porque GIASA es la empresa instrumental de una mancomunidad de servicios que es la más a la que el ayuntamiento de Nerva pertenece y que en su ordenanza sí que establece ese tipo de bonificaciones y de exenciones que yo las discuto muchísimo porque parten de la consideración de que GIASA es un medio propio del ayuntamiento de Nerva y que yo sepa que GIASA no es ningún medio propio del ayuntamiento de Nerva porque ningún personal del ayuntamiento de Nerva le puede encargar a GIASA ninguna tarea. GIASA hace las tareas que considera que tiene que hacer de mantenimiento del alcantarillado o de abastecimiento del suministro domiciliario o lo que sea pero de ahí a que sea un medio propio del ayuntamiento de Nerva que es la razón por la que legalmente y jurídicamente se sostiene el no pago de los impuestos de construcciones y de la tasa pues sinceramente ha dado lugar a varios procedimientos y va a dar lugar a varios allanamientos porque lo que nos vamos a hacer es perder o arriesgarnos a que nos condenen en costa porque hay tres juzgados en Huelva que conocen de este asunto y los tres están emitiendo sentencias en el mismo sentido no somos el único ayuntamiento que se ha quejado pero es verdad que en todos los procedimientos se están perdiendo los juicios en los que se reclama el importe de la tasa y de la licencia así que hay recursos encomendados y habrá decretos con recursos perdidos por allanamiento del ayuntamiento a la pretensión de Giasa en cualquier caso este tipo de cuestiones como las tenéis a vuestra disposición que son cuestiones muy técnicas están a vuestra disposición para explicaros todas las resoluciones y que no tengan que hacerse aquí en el pleno que hombre sinceramente no es el... a mí no me gusta responder cuestiones en el pleno porque no me corresponde a mí ¿Alguna pregunta más? Creo que era algo del tema de policía o del que estábamos haciendo Vale, pues... Le va a contestar... El tema del derribo del centro de salud del puro del centro de salud ¿Que quedaban dos o una? A dos, vale, vale, vale No, del pleno anterior Sí, sí, que yo pensaba que lo estaba haciendo No, no hay ninguna preguntó por los robos por la Guardia Civil En fin, un poco habló de... Y te comento Bueno, ya tú mismo lo has dicho Ya estamos un poco ardías Las redes sociales están siempre informadas de todo lo que desde el área se hace Es cierto que la policía local pues tiene una falta de gente que no viene de ahora No quiere decir que aunque se haya estado cubriendo no sean necesarias Y la verdad que desde aquí tengo que agradecer el buen hacer de todos los agentes de la policía porque entre ellos mismos se han organizado para que el servicio que se presta en Nerva que sí que os puedo decir que es el único pueblo que da este servicio que son 24 horas de vigilancia bueno, de seguridad, perdón y los 365 días del año pues no lo dan bastante no lo dan ningún pueblo de alrededor Y para tranquilidad de los ciudadanos y sobre todo también del propio cuerpo de la policía local bueno, pues se están gestionando y estamos en el procedimiento de convocar comisiones de servicio En cuanto a la Guardia Civil bueno, pues ya al principio de este pleno se ha explicado todo lo que es el tema de la cesión de terreno que eso nos va a garantizar el que podamos ya o que pueda emitir o elaborar el proyecto que también tengo que decir que la propia Guardia Civil está deseando que se celebrara este pleno para que llevarse ya esta propuesta o esta aprobación de esta propuesta para empezar lo antes posible ya esa obra, ¿no? o ese proyecto Habéis visto por las redes sociales que bueno, ahí se convocó una reunión comarcal esta reunión se convoca bueno, pues también la inquietud que no solo tenía Nerva en cuanto a robos y delitos sino también era algo una inquietud a nivel comarcal con lo cual se traslada la subdelegada y junto con el coronel y el capitán y bueno, ahí también tengo que decir que es la primera vez que esto lo consigue se consigue en la zona que se convoca una reunión comarcal en esa exposición o en esa reunión el coronel una vez que todos los pueblos exponen su bueno, pues su robo ¿no? su inquietud de sus problemas el coronel pasa a una a dar las estadísticas porque ellos se mueven por estadísticas y no voy a meterme en lo que cada pueblo dijo pero bueno la estadística que da de 2019 en Nerva son 76 delitos de los cuales 53 son resuertos o sea el 70% de los delitos son resuertos alude de nuevo a la para esa resolución de conflictos y demás alude a la coordinación entre policía local y la y la guardia civil en robos y sobre todo por encubrir la a las víctimas de violencia de género en caso de de protección la máxima protección que son 24 horas y ya nos anuncia ahí que que a la zona viene un equipo roca que eso quiere decir que son tres agentes más y se incorporan cuatro agentes más al equipo de la policía judicial ya estos agentes de se incorporaron ya algunos en la semana pasada ya andan por aquí por Nerva y bueno el que se nos incorporen cuatro agentes más a la policía judicial lo que van a hacernos es agilizar por los casos que llevamos con todo esto pido o solicito a la tranquilidad no quiero que bueno que salimos bastante tranquilos de esa reunión con estas incorporaciones y bueno de aquí se ha hecho bastante visible ya la la guardia civil esta misma mañana he estado yo con los nuevos agentes sentadas y hablando de los delitos y demás sobre la cesión de terreno no vamos a volver otra vez a cesión de terreno y reubicación de la guardia civil no vamos a poder no vamos a otra vez a volver sobre todo por mí por vosotros y por todos sino que estamos por todos mis compañeros está bastante claro y bueno ya está eso es lo que lo que desde creo que está más que contestada la pregunta muy bien pues si no hay ninguna ruego pregunta ah perdón si la del muro la del muro era y lenia verdad buenas noches bueno la pregunta que formula el partido popular viene a a un simulacro de incendio que se realizó en el centro de salud primero ha de hacer costar que este ayuntamiento no tenía noticias de ese simulacro que siguen actuando a su libre alberío porque además creo que que al ayuntamiento no se le avisó del simulacro además creo que las fuerzas de seguridad como policía local protección civil y demás ante situaciones de emergencia y en un simulacro deben de estar presentes y estas no no estuvieron no por nada sino por el simple hecho de que no fueron avisadas y decir que a lo que la pregunta se refiere de de lo de que se ha detectado en este simulacro lo que es la salida de las ambulancias decir que a fecha de 2 de diciembre ya se le contestó a la dirección médica por escrito sobre esta pregunta indicándole también que previamente a esta fecha el alcalde le informó a la delegada de salud desde el ayuntamiento se estaba trabajando en el esclarecimiento de la titularidad del suelo que por eso a día de hoy no está definido ni hecho esa entrada además también informo que el equipo de gobierno está trabajando en esto y la policía local se ha puesto a disposición de la dirección del centro en el que se han reunido y han aportado una serie de recomendaciones desde la policía mientras se sorbenta el esclarecimiento de la titularidad algunas de estas recomendaciones como han sido reubicar alguna señal además están señalizados las prohibiciones y demás recomendar que la ambulancia en la medida de lo posible siempre aparque en dirección a la salida no en contra de ella para tener en una situación de emergencia que actuar y maniobrar y también hace un poco de reflexión y un llamamiento aparte de todo tanto a sanitario como a las personas que somos usuarias del centro de salud en el que cuando vayamos pues no queramos entrar con nuestro coche hasta arriba del to a no ser que vayamos en un caso de emergencia y lo tengamos que dejar y después podamos aparcar pero es verdad que muchas veces metemos la imprudencia de aparcar en las zonas que están habilitadas para esta salida de emergencia creo que la pregunta está contestada que se está en el trámite del esclarecimiento de titularidad y que el equipo de gobierno está trabajando en ello y así lo seguirá haciendo muy bien pues si hemos terminado hay alguien del público que quiere intervenir Ana Mari Gallardo primero después Joaquín Santos desde aquí se me escuchará bien es una cosa es una cosa muy buena desde luego eso lo han hecho bien porque no hay derecho a que los hijos paguemos lo que nuestros padres y nuestros abuelos ya han pagado por una casa o por un terreno o por lo que sea pero yo le diría algo más al partido popular de Nervo tienen intención pero bien no de bajar el IVA a los autónomos a los trabajadores porque que todo sepa por ejemplo este caso lo conozco en concreto el IVA que tienen que pagar por cortarse el pelo en una barbería o en una peluquería es del 21% me parece escandaloso que por un corte de pelo al barbero se le cobre un 21% entonces mi pregunta va dirigida al partido popular ¿sabe si este impuesto concretamente el impuesto del IVA a los autónomos de barbería o otro tipo de trabajo que está al 21% se va a bajar o se van a tener que hacer como han hecho otras muchas personas trabajar durante años en negro sin estar dados de alta y sin tener que pagar impuestos porque a los autónomos encima hay que pagar impuestos Dolores lo sabe y encima se le exigen que creen trabajo y tan tan apretados están que eso es imposible me gustaría que se me contestara si el impuesto del IVA está dentro de lo que supuestamente de los impuestos que se van a bajar la verdad es que no lo entiendo porque es que hay más competencia ni del asuntamiento ni de la junta no se va es del IVA central es que no entiendo que me lo pregunte a mí lo entiendo no se ha bajado impuestos impuestos autonómicos impuestos autonómicos pero el hecho del IVA central es que lo que no entiende es lo que se me lo pregunte a mí es que no lo entiendo yo estoy preguntando no ha dicho es que por eso no entiendo que por qué no lo pregunte a mí si no es una competencia ni nuestra quien le va ni de la junta el IVA es una competencia del Estado y bueno aquí por ejemplo lo que ha hecho Moreno Bonilla último es instar al Estado a que baje el de las sillas de semana sana pero a los autónomos no se le va a bajar nada yo sepa instar al Estado no lo que ha hecho la de Catalucia con la de Catalucia yo he dicho que no se rían de lo que estoy preguntando estoy preguntando porque muchos trabajadores y muchas personas de aquí de la cuenca minera se están dejando el pellejo en levantar sus empresas gente joven que no se va de la cuenca minera porque son de aquí se están dejando el pellejo literalmente el pellejo y su espalda y sus piernas por sacar sus pequeñas empresas hacia adelante y lo digo porque lo conozco casos concretamente y se les cobra un 21% a mí me da igual que se va a ir a Andalucía que se ha gobiernos del PSOE me da exactamente lo mismo yo estoy preguntando si alguien me puede contestar si se le va a bajar a los autónomos para que estén más desahogados el impuesto sobre todo del IVA que me parece abusivo que por cortarse el pelo se les cobre un 21% estaba contestado yo ya he contestado dicho que es del Estado y que bueno otra cosa sería que se instara al Estado donde hace este tipo de cosas ahí me he quedado enterado yo no lo sabía pero vamos gracias por aclararlo muy bien bueno ¿alguna cuestión más? sí el PP de Nerva del que yo he formado parte hasta hace dos años como afiliada e hija de uno de sus fundadores en las últimas en casi todas las elecciones municipales desde el 2011 para acá hemos prometido me voy a meter yo también porque yo estaba en el 2011 y en la siguiente elección el cierre del vertedero todos sabemos que por silencio administrativo del anterior gobierno de de este ayuntamiento eso no se puede hacer porque tiene licencia mínima hasta 2033 entonces mi pregunta ahora si va a hacer usted ya sucede ¿por qué se le ha seguido prometiendo al pueblo el cierre del vertedero de esta instalación cuando sabe perfectamente que no se puede hacer? ¿por qué se le ha prometido? yo comprendo que usted ahora quiere hacer una labor por intereses personales por lo que sea yo no puedo decir yo no tengo ningún sí, sí, sí vamos aquí aquí no conocemos los pueblos son muy pequeños usted ahora hace una labor por intereses personales y usted yo siempre he hablado con su ejemplo yo con usted no voy a discutir yo siempre he hablado de coherencia y hay personas que pasan de sí a no en 10 minutos y de no al sí otra vez en otros 10 minutos y yo siempre he hablado de coherencia usted hace mucho tiempo que demostró que no tiene coherencia ninguna entonces si son sus problemas personales yo no sé que no lo mire pero por favor ya está bien ya está bien yo le he preguntado que por qué prometen una cosa que saben que no pueden hacer que sabíamos que no pueden que es que me he metido yo como este que no tengo coherencia me he metido yo que esto está desde el 2011 hasta esta última vez que os habéis presentado que yo me quito y vení de baja del Partido Popular siendo mi padre uno de los fundadores que usted en el 2001 pegó la espantada y se largó con el tema del vertedero y dejó voy a decir a dos personas que se han parecido Joaquín Jiménez y José Carlos Romero que fueron los que siguieron estando el Partido Popular y usted se largó poniendo verde a toda la ejecutiva así que a mí no me venga a dar lecciones de moral que tú sé lo que estoy hablando y yo también estuve en las casas de negra con mi marido y mis hijos y a mí me llevaron de tenía estando con la raza a mí no me da usted lecciones de moral ni me diga que tengo una persona ni yo a usted lo quiero ni me estoy enamorando ni lo otro ni nada de nada le estoy haciendo unas preguntas y no me falta el respeto que ya me va a faltar una vez y tengo testigo tranquila tú sabes veros muchas cosas usted tiene intereses personales en todo esto usted ha dado tiene intereses personales tiene intereses personales y ya se lo he dicho claramente tiene intereses personales le voy a decir a los que a mí me dan y yo con usted lo voy a seguir discutiendo que me dan un sobre todo el vertedero yo soy anti-vertedero pero el vertedero me da mi dale dale a toa dale a toa sé que eso es fea pero hombre no lo he dejado bueno segunda pregunta dicho partido o sea el partido popular es el que gobierna ahora mismo la junta de andalucía junto con su socio es el que ahora mismo tendría competencias para cerrar el vertedero y me gustaría saber a mí y a los que estoy ahora si se está trabajando desde aquí desde el ayuntamiento o desde el partido tribunal de Nerva otra línea porque sabéis que no podéis cerrar el vertedero y dejárselo claro los vecinos de Nerva dejárselo claro no se puede cerrar el vertedero mínimo hasta el 2033 no se puede cerrar vertedero y aquí se prometió que cuando se llegara al gobierno mía culpa también porque también he estado en este partido se prometió que se iba a cerrar el vertedero cosa que no se puede hacer por sidencia administrativa del anterior gobierno me gustaría saber si estáis trabajando en alguna línea tanto el gobierno el equipo de gobierno como la oposición trabajando con el gobierno de la Junta de Andalucía para ir paso por paso poco a poco antes de que llegue la fecha en la que caduca su licencia de apertura o como la quieran llamar para cerrar este marco que ustedes que tenemos aquí como lo he dicho antes como lo he dicho antes bueno como hemos estado diciendo antes no se si usted se entera de Gallio o no lleva mucho tiempo buscando una fecha para el cierre porque entendemos que Nerva ya ha sufrido bastante y Nerva ya ha sido suficientemente solidaria y ese es el objetivo del partido popular de Nerva una fecha para el cierre del vertedero ese es el objetivo yo creo que no me ha escuchado de allí pero si no me ha escuchado se lo vuelvo a repetir que ese es el objetivo una fecha para el cierre del vertedero bueno yo creo que señor Nerva que usted se ha expresado con total claridad yo creo que está dentro de cada uno lo que ha podido nosotros ya lo he dicho también primero cuando si la postura la tengo clara yo no tengo problema no no entonces creo que nos sentaremos todos y cuando digo todo creo que es un debate más amplio incluso de los que estamos aquí de bueno cuál quiere ser el futuro de esa instalación pero me gustaría hacer un inciso yo creo que aquí a los que somos vecinos y vecinas del pueblo de Nerva no se nos tiene por qué faltar respeto con el ambiente caballero la farmacia pero yo dentro de los lugares me puede eso si la falta respeto le pido disculpa por el pueblo como presidente del plenario pero si usted tiene algo en contra de ello yo no le voy a pedir disculpa ninguna señor no le voy a pedir disculpa ninguna y le sigo diciendo lo mismo usted está aquí por intereses personales y lo sabemos todos intereses personales y todos los aspectos gracias yo creo que si acaso ahora lo tenemos yo le he quedado con usted en fin de cómo si quiere manifestar nada más como alcalde tenía Joaquín Joaquín tenía la palabra bueno venga un momentito lo sé que tal se ha hecho ya el último me he hecho cosas una se ha hecho una afirmación antes por el importante del Partido Popular y después también como ha confirmado la compañera público que ha intervenido antes que es el tema del impuesto de sucesión yo creo que se falta la verdad muy eficientemente pero si se falta la verdad cuando se está diciendo de que el pueblo de Nerva y la que aquí se llama el pueblo de Nerva no hemos beneficiado porque se ha bajado el impuesto el impuesto de sucesión lo que ha hecho al pueblo de Nerva y a la mayoría del pueblo de Andalucía ha sido perjudicado el impuesto de sucesiones por un terreno como ha dicho la compañera del público ni por una casa no se paga nada no ahora no se pagaba antes el gobierno no se pagaba porque para pagar por una sucesión había que tener hay que ver mucho y yo creo creo no sé yo no tengo las cuentas ni nada de esas cosas de la gente pero que en Nerva no creo que pueda haber más de cinco familias más de cinco familias que tuvieron que pagar por el impuesto de sucesión no creo que no tuvieran un ejemplo un familiar mío que falleció por su heredero y solo tenía uno su heredero ha heredado o heredado porque estoy hablando por lo anterior lo que tengo aquí se dio para que también el pueblo de Nerva sea un familia un piso de tres habitaciones en Sevilla un abusado en Iplantilla y un garaje aquí en Nerva más el dinero normal que se tiene en una cuenta bueno o por esas tres por esas tres cosas que estoy diciendo que ya es importante no se pagó ni un euro por el impuesto de sucesiones yo lo digo porque parece que es que el impuesto de sucesiones ha evitado aquí todos vamos pagando pues no que se sepa lo que es y lo otro lo que sí quería lo que sí quería decir que con el tema de las contrataciones no es ahora se viene diciendo antes era que nos mandaban la lista del INE ahora ya como parece que el INE no interesaba mucho y yo fui partidario de que se salte eso del INE que ya lo digo de entrada pero antes para no hacer lo de la exorbitatoria se ponía las cuchas del INE ahora nos hemos saltado del INE y ahora ponemos la coletilla de igualdad mérito y capacidad y al final todo viene a ser todo viene a ser el mismo es donde pongo el metro para armar el mérito voy a poner un ejemplo muy claro porque si yo me atengo a lo que se dice ahí por ejemplo me he probado peor y que tampoco hace falta muchas cosas aquí en el ayuntamiento para que se decían falta tener muchas cosas para ser peor ya lo digo pero voy a poner un ejemplo o sea no puedo llegar a demostrar mi capacidad porque por ejemplo tengo 11 meses de experiencia en vez de tener 12 luego alguien ha puesto 12 meses de experiencia luego me parece que ni es igualdad ni hay mérito ni hay mérito porque un mes para arriba podría poner 6 y no voy a demostrar luego si tengo capacidad o no tengo capacidad luego la contratación la debía de dar la capacidad y no un mes de eso yo digo que lo reviséis yo no me interpido que lo reviséis gracias por la paciencia que me interesa la primera posición yo personalmente y creo que el grupo mío también está perfectamente de acuerdo la única bajada de impuestos ha sido para beneficiar a los ricos y la segunda yo creo que lo he dicho tiendo la mano al igual este baremo que ha sido un baremo que han hecho los técnicos del ayuntamiento y que lo van después a comprobar ellos vamos a sentarnos cuando vayamos a hacer una bolsa ¿qué ponemos? 6, 1, 3 a mí me da igual lo que consensuemos ¿por qué hemos cambiado el INE? por una cuestión muy simple antes cuando pedíamos el INE teníamos garantía de que eran de aquí ahora ya no y empezó con el gobierno socialista para que no me digan que digo lo del PP hubo por ahí una decisión que se sigue manteniendo dentro de lo que es el servicio andaluz de empleo que se abren las ofertas a todo el ámbito regional aquí llegaron a venir gente de Écija en una de las ofertas es decir pues nosotros lo que intentamos es que trabaje la gente de aquí por eso lo hemos abierto que también pueden venir de fuera que no quiero decir que no pero vamos que nos garantiza por lo menos que los de aquí participan porque de la otra manera había veces que no nos garantizamos eso tanto es así que en el último emplea más 30 este emplea joven más 30 más 45 el encargado de obra último era de Zalamea que era de un pueblo cercano pero porque aquí el SAE no mandó a ninguno con lo cual es por eso pero que yo tengo que tendemos la mano a hacer no sentamos y hacemos una bolsa vamos que no tenemos problema por eso con el baremo que consensuemos entre todos que no tenemos problema el tema de los rotatorios ya lo hemos dicho que nos lo van a impugnar si lo hacemos pero que hacer una bolsa donde se diga cuáles son el mérito y la capacidad que no tenemos ningún tipo de problema con esto levantamos la sesión del pleno muchas gracias Buenas noches nuevamente finaliza hoy nuestro pleno ordinario y una vez más las propuestas que ha planteado adelante Nerva Izquierda Unida han sido aprobadas unas por unanimidad otras por mayoría de votos y bueno resalta que son también propuestas interesantes como por ejemplo la propuesta referente a La Patrica que es la participación que le corresponde a los municipios en cuanto a los impuestos a los tributos que entran en las arcas de la Junta de Andalucía y que dicho sea de paso es una importante cantidad la que se nos adeuda la que se adeuda desde la Junta de Andalucía al pueblo de Nerva una cantidad de 654.000 euros y bueno es un dinero que es de todos los nervenses y un dinero que podría ser bien empleado si hubiera a bien de que la Junta de Andalucía cumpliera con la ley la ley que recoge lo que se recoge en la ley en el Estatuto de Autonomía y bueno dicho sea de paso un importe tan grande y tan considerable que podríamos revertir en creación de planes de empleo en fomentar el desarrollo empresarial tanto de autónomos como de empresas de economía social fomentar también los proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro en fin tendríamos una mejora cuantitativa y cualitativa de muchos de nuestros servicios públicos por lo tanto una moción muy importante después también destacar que hemos planteado otra en cuanto a los derechos que existen relacionados en cuanto a las pensiones de viudedad entre pareja de hecho y pareja civilmente casada hay una discrepancia legal que hace que unas tengan las que son de en relación de hecho pareja de hecho tienen menos derechos a la hora de adquirir y de conseguir la pensión de viudedad que aquellas otras que están en matrimonio civil pero claro esa es una normativa que se estableció en una etapa hace unos diez años aproximadamente se planteó lo que era una reforma en el congreso se aprobó la ley la modificación no se ha hecho todavía no se ha establecido pero sí es cierto que nosotros estamos y estamos tratando de que eso de que esa reforma se aplique se haga efectiva para que la realidad social que existe hoy en día no se vea perjudicar y que la ley se adapte a la situación actual en cuanto a las parejas y a los hijos de estas parejas han habido otra serie de emociones una que ha entrado importante como de urgencia que nos ha dado lugar aquí paso a un debate importante como es el tema de continuidad y ampliación del vertedero de Nerva que mantengo que este vertedero está altamente colmatado y que no debería seguir la gestión de la actividad de la empresa pero bueno eso es un trabajo que hay que ir planteando desde los grupos municipales y habrá que consensuar cómo y de qué manera lo cierto y verdad es que nuestra moción que realmente era para tratar la entrada la traída de los residuos del vertedero de Saldívar ha sido aprobada por unanimidad y bueno refleja un talante preocupante de la sociedad de nuestro pueblo en cuanto a la vida y la continuidad de ese vertedero por eso de ahí la intención tan grande de que esta moción hubiera sido una propuesta el miércoles en el pleno extraordinario y que se hubiera tratado ahí se ha tratado hoy y bueno para tranquilidad y confianza de nuestra población hemos instado a que todos estuviéramos de acuerdo y así ha sido han habido otras otras mociones en cuanto al tema de del PIN parental muy importante también que ha salido adelante porque desde adelante Nerve Izquierda Unida para nada vamos a estar apoyando todas aquellas actuaciones que vengan desde la Junta de Andalucía desde el tripartito que hay ahora mismo de Vox PP y Ciudadanos que vayan ahí en contra de la libertad en este caso de enseñanza en contra que había otra moción en contra por ejemplo de 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 lo que es subvenciones que se han digamos en este que se han resuelto de forma indebida y que se le y que han perjudicado enormemente al tejido asociativo que defendía lo que era la erradicación de la violencia hacia la mujer la exclusión de la mujer en en ámbito determinado de exclusión social y bueno nosotros siempre vamos a estar ahí defendiendo lo que es una postura justa una postura legal una postura solidaria y defendiendo siempre siempre en todo caso lo que es la libertad el respeto y la igualdad entre todas las personas buenas noches buenas noches vecinos acaba de acabar el pleno de hoy 3 de marzo son las 10 y media de la noche casi 4 horas de pleno que han dado para que una vez más José Antonio Ayala el alcalde de Nerva vuelva a mentir a los vecinos de este pueblo vuelva a mentir negando que diciendo que desconoce el proyecto que ha presentado la empresa del vertedero que ha presentado en la Junta de Andalucía y que ha presentado en este ayuntamiento Ayala el alcalde tiene un problema tiene un problema porque está intentando cómo salir del paso ante el problema que se le avecina y es que desde hace varios meses la empresa pide la solicitud de la compatibilidad urbanística al ayuntamiento de Nerva con un resumen del proyecto que ha presentado en la Junta de Andalucía y el ayuntamiento evidentemente se tiene que pronunciar el alcalde el mismo que el mes pasado a mediados de enero me informa que había un nuevo proyecto del vertedero ese que ahora dice que no hay ningún proyecto él fue el que me dijo que había un nuevo proyecto del vertedero y él fue el que me dijo que esa decisión la teníamos que tomar entre todos evidentemente que él solo nos iba a mojar él fue el que me dijo que el vertedero que la directora del vertedero querría reunirse con el PSOE y con el Partido Popular y ante eso yo le dije que teníamos que ir los tres grupos del ayuntamiento que a esa reunión evidentemente el PP no iba a ir solo con el PSOE que teníamos que ir los tres grupos que tenía que venir también Izquierda Unida pues bien ese es el mismo que ahora niega que haya proyectos ese es el mismo que hace pocos meses es un nuevo liberado de la Diputación Provincial con un sueldo anual de 35.000 euros el mismo el mismo que hoy en un nuevo episodio de antidemocracia en un nuevo episodio de en una nueva muestra de cómo no se pueden hacer las cosas en un pleno de un ayuntamiento me ha vuelto a impedir hablar en mi turno de palabra cuando he comenzado a hablar el alcalde se ha puesto muy nervioso y me ha impedido que siga hablando esa es la persona que tiene que regir los destinos de este ayuntamiento esa es la persona que sigue con el proyecto del vertedero escondido en un cajón y es el mismo que se lo sigue ocultando a los vecinos y vecinas de Nerva el mismo que hoy ha vuelto a votar en contra de la bolsa de empleo rotatoria porque no le interesan evidentemente y sale su concejal su concejal liberado su concejal que come también del sistema su concejal que está sueldo de este ayuntamiento sale diciendo que la bolsa de empleo rotatoria es ilegal que aquí hay que acogerse a los méritos lo ilegal lo vergonzoso lo penoso es que hayan muchos desempleados en su casa que por el hecho de no tener el carnet del partido socialista vean cómo pasan los meses y meses y nunca tienen una oportunidad para trabajar en este ayuntamiento eso es lo ilegal lo vergonzoso es que este ayuntamiento lleve tantos años con la misma política de contratación la de que siempre trabajan los mismos la de que trabajan los que tienen el carnet del PSOE y los allegados la de que trabajan los afines al sistema si vas en las listas del PSOE te buscamos trabajo rápido todos trabajando los que estaban parados todos están ya trabajando si eres allegado también te buscamos algo donde sea si tienes el carnet también te buscamos si no lo tienes o eres de otro partido pues ya tienes problemas así funciona el ayuntamiento de Nerva y así funciona el equipo de gobierno presidido por José Antonio Ayala además han vuelto a votar en contra evidentemente han votado en contra de la bolsa de empleo rotatoria y han votado en contra también de el pago de la moción del Partido Popular en la que solicitábamos que se pagara a los proveedores según marca la ley a los 30 días de presentar la factura el ayuntamiento de Nerva es el quinto peor pagador de toda Andalucía y el peor pagador de la provincia de Huelva en el pago a proveedores esta es la realidad de este ayuntamiento esta es la triste realidad de este ayuntamiento la triste realidad a la que nos han llevado los ayuntamientos los equipos de gobierno del ayuntamiento de Nerva los equipos de gobierno socialista ahora todos se lavan las manos nadie tiene ninguna responsabilidad aquí seguimos derrochando nadie tiene nada que ver con lo que hicieron los anteriores pero el caso que aquí seguimos con tres liberados seguimos con otras dos personas que tienen relación uno el alcalde y otro el anterior alcalde a sueldo en la diputación provincial comiendo de lo público cobrando todos los meses mientras muchos parados de este pueblo nunca tienen derecho a una oportunidad y mientras muchos proveedores que contratan con el ayuntamiento de Nerva muchos de ellos pequeñas empresas pequeños comercios que necesitan el dinero pues ven como se le tarda dos años en pagarle de media porque muchos de ellos es bastante más tiempo esa es la realidad de este ayuntamiento un ayuntamiento que en poco tiempo ha acumulado ya una deuda de más de 800.000 euros más de 800.000 euros con los proveedores ellos cobran pero los demás no buenas tardes y después de una sesión plenaria el partido socialista va a hacer la valoración de los puntos que se han tratado en primer lugar quiero decir que diferentes mociones englobaban aspectos sociales como era la educación como era la mujer y como era el mundo laboral y una vez más el partido popular a su cabeza José Antonio Lozano y los concejales que le acompañaban han dejado ver la ideología ultraderechista sectorial inquisidora que desde la junta ya lo llevan haciendo en toda Andalucía y el PP aquí en Nerva empezando con el tema de la mujer pudimos ver cómo se escudaba en que no se le llamó para hacer una moción conjunta cuando da igual que se le ofrezca hacer una moción conjunta porque él quiere sentenciar los puntos él quiere eliminar filtrar los derechos de las mujeres en todas las mociones y si no es de su agrado no participa con eso se justifica él dice que no tiene nada que ver con su partido y que él no le imponen su punto de vista eso es mentira él se debe a unas siglas porque pertenece a un partido y aunque no le guste él pertenece al partido popular y indirectamente a Ciudadanos y a Vox y aquí en este plenario se deja ver todas sus ideas no respeta a la mujer de hecho tuvo un enfrentamiento con una ciudadana que le insultó porque no tiene vergüenza no tuvo la empatía con una mujer que presentaba su inquietud y la insultó y la humilló delante de todo un plenario y de los ciudadanos que estaban aquí y en las cámaras está grabado esa es la ideología suya la del insulto la de la humillación y la de no tener unos valores la emoción de la mujer no la apoyó porque no defiende a las mujeres también justifica que es que solo defiende lo que pasa en Nerva y en Nerva no hay mujeres en Nerva no hay mujeres que sufren violencia de género en Nerva no hay mujeres que tienen precariedad laboral en mujeres no hay gente que quiera abortar claro que las hay pero él no conoce la realidad de su pueblo porque entre otras cosas no vive ni aquí por otro lado también se trató el tema de la bolsa rotatoria eso es una lavada de imagen que quiere hacer populista una vez más la bolsa rotatoria está demostrado que es ilegal y nosotros no tenemos por qué ocultar y mentir ahí están los expedientes y ni una vez se ha dignado a verlos ni una vez se ha dignado a sentarse y lo que dice no es cierto hablaba de una bolsa rotatoria que vinculó luego a la actividad laboral de un concejal y que él cobraba no perdone cobran 80 trabajadores 80 familias y no culpabilice a un miembro de mi partido porque tiene el mismo derecho que usted a trabajar y que cualquier miembro de su partido por lo tanto déjese ya de populismo y de agradar los oídos de muchos nervenses con la mentira y con el engaño se le está invitando a crear una bolsa distinta pero usted se agarra a un clavo ardiendo para ir en contra en tercer lugar se habló de educación educación que según usted como dijo en una junta de portavoces esta moción a la gente de Nerva se la trae al pairo al pairo la educación hombre por favor un municipio que tiene tantos centros educativos de al pairo nada su partido junto con otros dos está intentando boicotear a la pública en favor de la privada y también tengo que hablar del tema vertedero miente el partido popular de Nerva a la cabeza de su portavoz miente no existe ningún proyecto el alcalde no tiene conocimiento de ningún proyecto el equipo de gobierno no conoce ningún proyecto se le ha dicho por activa y por pasiva y usted quiere levantar una ampolla de hace años eso es lo que usted quiere usted quiere el sálvame de luz en Nerva de nuevo el enfrentamiento la jauría la pelea y si conoce el proyecto será usted el señor Lozano del PP y sus concejales el partido socialista no conoce nada entre otras cosas porque el alcalde no ha sido ni recibido en la junta de Andalucía ha sido recibido usted en no sé qué calidad porque no tiene derecho porque no le han votado como partido del pueblo eso es lo que usted quiere que tanto que dice que es que nos debemos a nuestro partido le recuerdo que iba en un número 10 en la lista del parlamento o sea que no no diga usted que no quiere nada de nada que usted está aquí por amor al arte usted busca algo pero no le quiere ni en su partido señor Lozano ni en su partido y va ahora acodeándose por aquí por los sillones de aquí de allá de menos allá y el proyecto lo conocerá usted y si usted lo conoce como decimos aquí diga no ahora al vertedero obliga a la junta que diga vertedero no cierra el vertedero el proyecto no se conoce de acuerdo así que no confunda y no levante viejas ampollas ese es el talante que ha tenido en todo el plenario crear mal ambiente discordia ser soberbio humillante todos los comentarios que hacía eran entre risas no dejaba hablar al alcalde que es el que preside el plenario y justifica delante de las cámaras que es que no le respetamos que esta es el talante del PSOE el talante del PSOE le da 20 vueltas a su talante porque nosotros trabajamos no vivimos de la prensa ni vivimos de las redes sociales nosotros no hacemos política en redes sociales nosotros hacemos política en el día a día en ir a donde tenemos que ir y escribir donde hay que escribir no somos un partido al público que solamente vive de la fotito de las redes sociales puede hacer todas las fotos su partido que usted quiera todas claro que hay que arreglar cosas por eso van a adivinar siempre lo que vamos a hacer si yo veo un agujero y hago una foto del agujero ese agujero se tiene que arreglar señor Lozano por supuesto que sí así que no haga tantas fotos y si quiere ya puede le puedo decir yo todo lo que vamos a hacer y así pues evita perder el tiempo haga política de verdad preocúpese de su pueblo de verdad no mienta con el tema del vertedero es lo que más me ha preocupado de todo este pleno su mentira no mienta y por terminar mi intervención de la valoración del pleno insisto como representante de mi partido y en nombre del alcalde que no tenemos conocimiento de ningún proyecto insisto y repito no tenemos conocimiento de ningún proyecto y si hay algún proyecto quien lo conoce es él que es quien ha ido a la Junta de Andalucía donde está representado su partido por lo tanto la ciudadanía que tenga tranquilidad porque como ayer insistió el alcalde él se niega a que ese proyecto se hiciera realidad si estuviera y existiera y como él dice si existe tendrá que pasar por una publicación y por una aprobación y él ya comentó mi alcalde José Antonio Ayala que es no para que quede muy claro la ciudadanía de Nerva espero verles en el próximo pleno esperemos que las aguas estén más calmadas y que esa negatividad por parte del Partido Popular sea todo lo positivo y se sumen al trabajo y a las iniciativas del Partido Socialista porque venimos a trabajar para la gente de Nerva muchas gracias